Buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a este primer webinar de la actualización del sistema de cuentas nacionales hacia el SCN 2025. Como les comentábamos en la reunión de hoy, vamos a tener este overview de lo que ha sido este proceso de actualización del manual de cuentas nacionales y inicialmente voy a compartir brevemente la agenda que ya todos ustedes también tienen para mirar el proceso de la reunión de hoy. ¿Claudia? ¿Ven la agenda ahí? No. No. No aún. Hola, perdón. Claudia no está compartiendo el escritorio. Bueno, en aras del tiempo vamos a iniciar nuestro webinar. Como pueden, como tienen en sus agendas enviadas, vamos a iniciar la reunión para la cual tenemos cinco sesiones en un horario de las tres a las seis de la tarde. En una primera instancia vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo del señor director adjunto jefe de la subdivisión de estadísticas económicas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, el señor Ivo Ivanka. Seguido de unas palabras de bienvenida de nuestro director de la División de Estadística, el señor Rolando Ocampo. Posteriormente vamos a hacer el overview, la apertura, donde vamos a ver las generalidades de este proceso de actualización del manual, como una introducción a la actualización del SCN 2008. Una ronda de preguntas y en la segunda presentación vamos a ver cómo se están realizando estos procesos de actualización a través de los equipos de trabajo y las guías de orientación. Seguido una ronda de preguntas y vamos a tener un receso de 10 minutos para después del receso tener las sesiones 3, 4 y 5, que las vamos viendo en la medida que avancemos en la reunión. Por ahora, invito al señor Ivo Ivanka Javinga. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenido, Ivo. Y me dijeron, do you speak Spanish in this meeting? Thank you. I prefer not to speak Spanish in this meeting because probably it will be a comedy and this is a very serious meeting. Okay, thank you. But I will speak slowly and clearly, so hopefully and I will keep it brief. Okay, welcome. Thank you. Sorry. I must honestly confess that Philippe provided me it in Spanish, but I had not enough time to practice. So let me now just simply continue in English. Just to start off in welcoming all the participants to this important sort of kickoff of the outreach program around the system of national accounts and economic statistics in the Latin American and Caribbean region. It is really a great honor that we can work very closely with Rolando and his team to have this kickoff meeting. So thank you, Rolando, for organizing this meeting on our behalf. As Anna indicated, I'm responsible at headquarters in New York for the economic statistics program that includes the national accounts program. And as you know, we did receive the mandate two years ago on the update of the 2008 S&A by 2005. But when the commission asked us to start that update, they didn't only want us to do a set up a re extensive research agenda. They also asked us to start up an extensive consultative process. And this is a kickoff in the region of an outreach program to inform the countries about the update process in more detail. And I will tell you a little bit more about that. The way we go about it is that we will organize that with the regional commissions in all regions of the United Nations is all the regional commission. So it is a collective effort that we reach out with our teams from the regions and from New York to bring you the end to engage you. In the update of the 2008 S&A. Now, this outreach has various sort of components that I want to just mention. It is a component that will allow us to discuss the update with the compilers of national accounts, but also with your user community. And we would like the countries to reach out to their user communities around the issues that we have put on the research agenda and for which we find new recommendations to be included in the update of the 2008 S&A. In this outreach programs, which will be a series of meetings that is just the 1st out of a series of meetings that probably will continue for a couple of years as we expect, we will inform you about the status of the 2008 update. We will tell you and inform you about the guidance notes as they are being called the guidance notes are notes on the research agenda and which sets out very clearly the recommendations that we would like to put forward for the update of the S&A. And we will inform you more in detail what these recommendations actually mean. So when they come to you for global consultation, because we have various global consultation rounds that will come to you that at least you are already familiar with the topics as we move them forward. We also will try to establish more clearly your what we call baseline capabilities in national accounts. So we will also start to understand your present practices and how we can actually build on these practices when we build on these recommendations and try to implement them later also in the countries. Now, this similar, you know, in the past, you know, we had a process in which we put together the new manual and then release the manual and then ask countries to implement. The new recommendations this this time round, we will do it differently. We like to reach out early to you. We just started the update of the and the research on the update of the S&A, the system of national accounts, but we would like to combine it with experimental estimates and work with you in countries that volunteer to actually start to implement an early implement of some of these recommendations and learn from these practices as we move forward. So we start actually the implementation of these recommendations way before we actually going to release the manuals, which is an important aspect of capacity building that we want to take forward and therefore your engagement is so paramount important. Also, we want to make sure through these outreach seminars that we start to understand better the priorities. That you as countries have in the region, I know the region is diverse with Latin American countries in the Caribbean, but there are priorities that you can find maybe common ground and we could concentrate in follow up thematic meetings on these particular sort of guidance note that bring the themes together and we can talk about these thematic areas going forward. Now, with that progressively we will through these outreach programs and thematic programs with the teams in ECLAC, we will start to develop knowledge bases around your capability, around the guidance notes, but also around the practices of countries in the region on the implementation of the new recommendations. And that will be an important basis on which we can further scale our capacity building programs going forward. So, as you see, we develop not only, let's say a research agenda, which we consult with an outcome of a new sort of system of national accounts. But we will also build practices in implementing these new recommendations with you with the help of countries and therefore the role of the countries and your user is very important. So, thank you very much for all participating in these important sort of meetings. Some of you, I already recognize. I know well, because you participate also at the global program and I'm sure with Rolando and his team, we can, we can develop a much closer community also around the national accounts going forward. I thank you very much and wish you a very successful first round of an outreach program. Thank you very much. And back to you, Anna. Thank you. Thank you. Thank you for your welcome. And for the lean of how, how we have progresses. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the invitation to the country to the join the process and they participate in the implementation and discussion. And we, we, we are here for a work as a team with you. Okay. Okay. Eh, muchas gracias. Okay. Eh, muchas gracias, Ibo. Eh, y, eh, gracias por la invitación a participar a, a todos los países en la discusion, en, en, en los procesos de implementación. Ay, em, eh, y, eh, seguido, eh. Le doy la palabra a nuestro director de la división, el señor Rolando Campo. Bienvenido, Rolando. Gracias. Eh, 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 seguido, eh, le doy la palabra A nuestro director de la división, el señor Rolando Campo. Bienvenido, Rolando. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy buen día, estimados colegas de Fuentes Nacionales y también los institutos de estadística, así como de los bancos centrales de nuestra región. Estimados colegas también de los diferentes organismos internacionales que están acompañándonos en esta reunión. Para mí es un placer darles la bienvenida y agradecerles por participar en este primer webinar dedicado al resumen de lo que será una serie de webinars regionales en el marco del proceso de actualización del Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Como ustedes saben, la permanente actualización de los manuales de métodos y recomendaciones de medición de los agregados macroeconómicos resulta en un reto para la comunidad estadística internacional, si los queremos ver reflejados, si queremos ver reflejados en ellos los cambios que se dan en la realidad económica de los países del mundo y en particular en los países de nuestra región. En ese sentido, las normas contables macroeconómicas como, por ejemplo, el sistema de cuentas nacionales, la balanza de pago, el manual de estadísticas de las finanzas públicas, el manual de estadísticas monetarias y financieras, entre otros, se actualizan periódicamente para reflejar estos cambios en la economía, siendo de vital importancia el involucramiento de todos los países. Específicamente, en lo relacionado a la actualización del manual del Sistema de Cuentas Nacionales y balanza de pago, la División de Estadísticas de Naciones Unidas, en coordinación con nosotros, la División de Estadísticas de la CEPAL, tiene previsto realizar una serie de webinars sistemáticos por región con varios propósitos. El primero de ellos es informar a los compiladores sobre el progreso del programa de actualización del Sistema de Cuentas Nacionales y de la balanza de pago. El segundo es presentar los temas conceptuales de compilación para fomentar la participación informada en la consulta global sobre las vías de orientación. También recoger y verificar la información de la evaluación de las líneas de base, en particular sobre la capacidad estadística de los países para aplicar estas nuevas recomendaciones. También recobrar opiniones sobre los usuarios, de los usuarios sobre las nuevas recomendaciones, explorar posibles voluntarios para las aplicaciones, como lo comentó muy bien ahora nuestro colega de Nueva York y Bojavinga, recoger también información sobre los planes de aplicación de los países. Nuestra idea general es contar con una amplia participación de la comunidad internacional, los contables nacionales, expertos de los países, para que compartieran experiencias en los temas seleccionados para estas reuniones. Este webinar inicial está enfocado en la visión general del programa de actualización del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 y le seguirán en este año dos reuniones más que son temáticas, para las cuales también reiteramos y agradecemos su activa participación. Es muy importante que nos acompañen para poder estar todos alineados a un mismo proceso. Esperamos que en esta reunión se pueda generar y dejar abierto el espacio de intercambio y discusión en cada una de las sesiones de la agenda programada, para lo cual también destinamos espacios para preguntas y comentarios posteriores a las presentaciones que nos harán los colegas de la División de Estadística en Nueva York, así como los colegas, nuestras colegas en CEPAD, como también conocer las experiencias de los países de la región y cómo están aplicando en este proceso de revisión del Sistema de Cuentas Nacionales, en particular Argentina, Costa Rica y Jamaica. Jamaica lo presentará en la reunión que se llevará a cabo mañana con los países del Caribe. En esta oportunidad y debido a las restricciones impuestas por la pandemia, las reuniones se desarrollarán de manera virtual, lo que sigue siendo un gran desafío, pero también creo que es también aprovechando el desafío, creo que es una gran oportunidad porque de esta manera tenemos espacio para que más colegas de los sistemas de los expertos y de las cuentas nacionales de los países puedan atender esta serie de webinars y puedan incorporar, no solamente como lo hacemos en las reuniones presenciales en que solamente asiste uno, sino aquí tenemos la oportunidad de que más colegas pueden estar de una misma oficina y puedan estar representados. Finalmente, como ustedes saben, pues unas recomendaciones de tipo logístico, que mantenga sus cámaras y sus micrófonos apagados, que levanten la mano para pedir la palabra a la manita del sistema y dejar sus comentarios o preguntas en el chat para que podamos de esa manera poder darles la palabra, ¿no? También esta reunión, pues como ustedes saben, va a ser grabada para tener como acervo de lo que se presentamos. Finalmente, colegas, comentarles y cerrando, diciéndoles que es un gusto contar con su presencia y que esperamos que la agenda de trabajo que se ha preparado contribuya a los fines que se persigue y que persiguen las oficinas de cuentas nacionales en los países. Asimismo, consideramos que esta y esperamos que esta reunión también sirva como un foro informativo acerca de las actividades que se están llevando a cabo en el contexto internacional, motivándolos aún más para que sigan participando. Sin más, les agradezco de antemano y les deseo el mayor de los éxitos, al igual que nuestro condenado, el mojavigo, lo mencionó, el mayor de los éxitos en esta serie de webinars. Gracias y te regreso a la palabra, Ana. Muchas gracias, Rolando, por las palabras de bienvenida. De nuevo, una invitación muy abierta a la participación, a las intervenciones y las preguntas y comentarios de todos los países, de todos los representantes de los países y de nuestros expertos invitados individualmente o de otras organizaciones internacionales. Bienvenidos y de nuevo, muchas gracias. Antes de pasar a las presentaciones directamente, en el chat se ha puesto un link para tener acceso a una plataforma de Moodle donde básicamente vamos a ir incorporando todas las guías, la documentación y realizar procesos de enseñanza y de capacitación desde la División de Estadística de Naciones Unidas para todos los usuarios especializados, en este caso de las cuentas nacionales, como una de las temáticas que se manejarán dentro de este Moodle. El link está disponible en el chat y más adelante mi colega Michael Stanger les comentará más en detalle de esta plataforma, de esta herramienta que vamos a utilizar también en ese marco, en ese proceso de actualización del Manual de Cuentas Nacionales. Bueno, continuando con la agenda, entonces voy a continuación a hacer esta presentación sobre la introducción a la actualización del SCN 2008. De forma muy general vamos a ver los procesos que se vienen haciendo respecto a este manual y luego mis colegas en las presentaciones de las sesiones 2, 3, 4 y 5 entrarán ya mucho más en detalle para mirar cada una de las temáticas. Entonces le pediría el favor a Claudia, ¿me ayudas por favor con la presentación? Yo estoy intentando, Vicky, puse a compartir y por alguna extraña razón no me lo está mostrando. ¿Johnny? Igual si puedes compartirla tú. No, no hay problema, la comparte Janina, no sé. Ah, ok. No hay caso que me... Si quieres puedo compartir yo. Si me dan acceso yo puedo compartir y la tengo lista. Yo la puedo. No, no, ni una posibilidad. Ahí estoy, voy. Disculpen. Gracias Alejandra. Gracias Alejandra. ¿Pero la estarán viendo? Ya. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a ver de forma muy general esta primera apertura como para iniciar la visión de dónde estamos en el proceso de actualización del manual. La siguiente, por favor. Básicamente, básicamente está esta actualización o con esta actualización lo que queremos de forma general es que en el 2025 o cuando salga la publicación más bien del manual versión 2025 no tengamos como esa asombro y esa maravilla de hoy tenemos el manual y el libro nuevo del manual y el libro nuevo del sistema de cuentas nacionales y ahora sí lo voy a estudiar. El proceso de actualización del manual lo que quiere es una participación muy amplia y muy activa tanto de los países como de los expertos y así se ha concebido. O sea, no lo vamos, no vamos a esperar a estudiarlo en el 2025 después cuando salga publicado, sino que vamos a ser partícipes de ese proceso de actualización y ese es el mensaje general que queremos dejarles. El enfoque de la actualización básicamente está en tres líneas o en tres aristas. Uno haciendo referencia a la investigación técnica, otro a la forma como se está realizando esa consulta y cómo aseguramos que haya una coherencia entre los diferentes manuales que hay para las otras temáticas a nivel internacional. Entonces, a nivel de la investigación técnica, ¿cómo se ha venido trabajando? Tenemos equipos de trabajo conformados con un calendario y unas tareas específicas para obtener resultados, los cuales generan unas notas metodológicas en las cuales básicamente se quiere clarificar cuáles son los temas que se quieren estudiar, cómo se interpretan y dónde se ven reflejados en los procesos de medición. También revisar si esos cambios o esas actualizaciones tienen que ver con el sistema, el marco central del sistema de cuentas nacionales o si se pueden presentar como cuadros suplementarios o como un proceso de medición a través de una cuenta satélite, por ejemplo. Y después, entonces, no solamente nos vamos a quedar en la investigación y en definir un poco esta guía metodológica, sino que también se quiere realizar un proceso de implementación comprobada a través de experimentación y de testeo en los países que quieran hacer este proceso de prueba piloto de implementación. En la línea de cómo se está haciendo la consulta y decimos que es una consulta amplia porque se ha venido involucrando a un conjunto muy amplio de usuarios, tanto para el debate, se han incluido responsables de política, del mundo académico, representantes de los sectores públicos y privados y también consultas periódicos a nivel regional y global a través de conferencias sobre estadísticas económicas también. Y cuando hablamos de asegurar la coherencia, entonces lo que estamos mirando es que esta nueva actualización pues tenga o esté en línea con las clasificaciones y con los otros manuales, como por ejemplo, el manual de balanza de pagos, el de estadísticas financieras y bueno, todos empleo, precios, agricultura, las sectoriales que también tendrían que ver con este proceso. Y en cuanto entonces a la actualización de las normas contables de estas variables macroeconómicas, de nuevo, estar en línea con los otros manuales y las otras recomendaciones internacionales, pero básicamente estas actualizaciones que respondan a tres grupos de preguntas o de líneas específicas. Actualizaciones conceptuales que respondan a qué es lo que se quiere medir, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas y cuáles son esas líneas en las que tenemos preguntas y que no tenemos procesos de medición definidos? Actualizaciones metodológicas, por ejemplo, el cambio en cómo se miden esas nuevas actividades o esos nuevos procesos que no tenemos, que no están actualizados o que no están involucrados en el manual. Y actualizaciones de presentación en línea de cómo se están publicando ahora estas estadísticas macroeconómicas. Y esto es lo que se ha venido haciendo realmente en los distintos manuales que hoy conocemos y en el que se está trabajando. La siguiente, gracias, Alejandra. Esto es básicamente cómo se describe el proceso de actualización del sistema aprobado por la Comunidad Económica de Naciones Unidas el año pasado y en la que básicamente lo que se definió es que se realizan trabajos de investigación y estos trabajos de investigación pueden ser incrementales en la medida en que vayan surgiendo nuevas temáticas o nuevas preguntas que tenemos por resolver sobre las cuales se van definiendo guías metodológicas basadas básicamente en el proceso interactivo que les decía sobre identificar soluciones conceptuales, diseñar unas guías metodológicas, tener dentro de estos procesos de actualización una coordinación con los otros ámbitos, es decir, los otros manuales también, tener en cuenta las contribuciones de los usuarios y revisar si estas actualizaciones estarían dentro del manual, dentro de la frontera del sistema de cuentas nacionales o se miden por fuera de esta frontera y cómo se medirían en ese caso. ¿Qué temas? Los temas son los que van surgiendo de las preguntas o de los cuestionamientos que no tenemos resueltos y que por eso decimos que es un proceso incremental porque podemos seguir incluyendo temáticas que se quieran resolver. El proceso lo voy a describir un poco más adelante pero de forma general es que se hace una consulta y una prueba se realizan las actualizaciones principales y luego lo que se quiere es reforzar se refuerza metodológicamente el manual como resultado. Entonces tenemos una edición en el manual, tenemos los procesos de comunicación que también para estas temáticas o para los temas que se estén trabajando se han venido realizando a través de los sitios web, a través de procesos digitales, se ha venido también apoyando, trabajando en conjunto con los países y también se requieren recursos humanos y financieros dedicados también a trabajar en estas líneas de investigación para generar las guías metodológicas y para realizar después los procesos de pruebas o implementación. Vamos a verlo. Lo que sigue aquí básicamente está enfocado en varios ejemplos que quisimos mostrarles a los cuales hoy todavía en algunos casos ya se están haciendo procesos de investigación y han salido algunas guías metodológicas y otros aún no. Y es para mostrar de alguna forma o dejar sobre la mesa las falencias que hoy tenemos en nuestros resultados y en las recomendaciones que tiene el manual y que se quiere ir actualizando en esta nueva versión. Este, por ejemplo, hace referencia a cuánto de los cambios que se dan por una revisión de los datos en las cuentas nacionales realmente corresponden a un cambio, a un PIB real. Entonces, este es un ejemplo en el que Irlanda tenía sus datos y tenía publicado un crecimiento del PIB del 6%. No sé si de pronto alguno conoce este ejemplo. Y con un cambio en la contabilización, en el modo de registro más bien de la información contable, el PIB real pasó al 26%. Entonces, ¿cuánto de esto es PIB real? ¿Cuánto de esto realmente debemos o se refleja realmente en la economía? Si en las demás variables el PIB cambió y en las demás variables no se presentaron, o sea, ¿qué pasó con el empleo? ¿Qué le pasó a los usuarios, cierto? Entonces, este es un ejemplo que ha sido muy estudiado y que cuestiona mucho qué pasa cuando cambiamos nuestros datos, nuestros resultados de los agregados macro. El siguiente, por favor, Alejandra. Este es otro. ¿Cuál es el valor de los datos? La data, entonces, tanto la que recolectan los institutos de estadística, como la que está disponible, ¿cuál es ese verdadero valor de los datos? Entonces, se hizo un ejercicio piloto en Canadá y se dieron cuenta que si tuviéramos en cuenta el valor de los datos, estamos dejando por fuera 11.8 billones que no se están contabilizando. ¿Qué estamos contabilizando hoy? Solamente los costos de recolección de la información, por ejemplo, en el caso de las encuestas en los institutos de estadística, estamos contabilizando realmente el valor de los datos, cuánto cuestan los datos o cómo se valoran más bien los datos que tienen los institutos de estadística. La siguiente, por favor. Otro punto sobre el cual nos hemos hecho preguntas sin respuesta tiene que ver con que nuestras mediciones debemos pasar de promedios a distribuciones. En este caso, por ejemplo, normalmente tenemos estadísticas de tipo macro. ¿Cómo se refleja esto en los bolsillos de cada uno de los individuos? Lo que los usuarios están pidiendo muchas veces es ver reflejado esos resultados macroeconómicos en el grupo al cual pertenecen o al cual se identifican. Y eso hace que pasemos más bien a tener unos resultados por diferentes tipos de distribuciones y no unos agregados macro. La siguiente, por favor. Otra pregunta. ¿Debemos valorar los servicios digitales gratuitos? En cuentas nacionales, algunos de estos los estamos valorando. ¿Cómo se deben valorar cuál es su incidencia en las cuentas nacionales? En algunos casos puede que ya están incluidos, pero ¿cómo se refleja esto también en términos de bienestar? Entonces, son algunas de las preguntas que se plantean y que se tienen sobre la mesa respecto a estos servicios digitales gratuitos. La siguiente, por favor. ¿Debemos incluir el capital humano en los activos? Otra pregunta bastante polémica que genera diferentes respuestas. También aquí se hizo un ejercicio académico en Canadá en el que los resultados son que si se incluye, si se incluye esta medición, deberíamos incrementarlo, tener un incremento cerca del 50%, 47% de la tasa de la valoración de este capital humano como un activo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué incluir y qué no incluir? ¿Por qué sí o por qué no incluirlo? ¿Qué efectos tiene esto en los resultados de las cuentas? La siguiente, por favor. Otro tema tiene que ver con todo el componente ambiental. ¿Cómo podemos reflejar mejor la interacción entre la economía y el medio ambiente? ¿Cómo incluimos esos costos de degradación ambiental? ¿La biodiversidad es un activo? ¿Cómo lo incluimos? ¿Cómo lo valoramos? La siguiente, por favor. ¿Qué son las criptomonedas? En esta temática también han habido ya varias discusiones y muchos procesos y ejercicios. ¿Son activos o no son activos? ¿Es financiero? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cierto? Entonces, de nuevo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tamaño de la economía informal? ¿Cuál es el tamaño de la economía informal? Es un tema muy relevante para nuestra región. En esta diapositiva lo que tengo es que si nosotros hacemos una comparación entre ejercicios académicos para medir la economía informal y miramos las cifras oficiales, ¿cuál es el tamaño de la economía informal y miramos las cifras oficiales? ¿Cuál es la diferencia entre las rentas de la propiedad y las rentas del alquiler? ¿Cuál es la diferencia entre las rentas de la propiedad y las rentas del alquiler? ¿Cuál es la diferencia entre los términos conceptuales en el manual? Para los usuarios, la diferencia entre rentas de la propiedad y rentas del alquiler, ¿cuál concepto o cuál término es de mayor comprensión para los usuarios? ¿Vayamos a uno más familiar, la formación bruta de capital fijo y la inversión? Entonces, ¿cómo llegamos más fácilmente a los usuarios? Estos son algunos de los temas que esperamos abordar con los usuarios y sobre los cuales también los invitamos a que reflexionemos, comentemos y miremos cómo abordar estas nuevas temáticas en este proceso de actualización del manual. De nuevo, entonces, para resolver algunas de estas preguntas y en línea con los ejes temáticos que ya se vienen trabajando, les decía al comienzo que parte de los procesos se hacen a través de las guías metodológicas. Y estas guías metodológicas básicamente son un resultado del trabajo que se hace en los equipos o grupos de expertos y de discusión en estos equipos de trabajo donde se obtienen unas recomendaciones, se pide autorización o aprobación, más bien dentro de estos grupos de expertos, se hace una consulta global, se tienen la retroalimentación a partir del estudio de esta guía metodológica que se distribuye globalmente y en la cual es aquí donde invitamos a todos los países a que participen activamente, a que generen esos espacios de discusión al interior de sus instituciones y generen ese proceso de retroalimentación para sacar una nueva versión, volver a hacer el proceso las veces que se requiera y luego se apruebe para pasar al siguiente paso que sería el testeo o la prueba, la implementación piloto. No sé qué están pasando. No, se me quedé en las guías metodológicas. La siguiente. Ya pasé, Doya. A ver, voy a volver. Ahí, ahí, ahí. Estoy yendo hacia adelante. Ya está. Ah, ok. En esta parte, entonces, es un proceso iterativo. Cada guía metodológica es el resultado, como mencionaba, de hacer ese trabajo en el grupo de trabajo, tener el proceso de escritura, de autorización, de consulta global, de retroalimentación, y una vez que se tenga aprobada la guía metodológica, pasamos a este segundo punto que es la experimentación y testeo, que es aplicar o hacer un ejercicio piloto en un país para luego tener de nuevo una segunda ronda, hacer la aprobación y el endoso, y ahí sí se iría como una decisión de una actualización del manual. Dentro de los temas de investigación que hoy están vigentes y trabajando, se está globalización, digitalización, bienestar y sustentabilidad, temas transversales, comunicaciones, temas financieros, y otros que se están en proceso de inclusión. Los equipos de trabajo funcionan a través de una secretaría que se hace a partir de los organismos internacionales y el grupo de trabajo conformado por miembros de los países. A través del papel de la secretaría y los grupos de trabajo se genera, no ha pasado, se genera la guía metodológica y posteriormente se hace el proceso de prueba, testeo en los países. Siguiente, por favor. ¿Alejandra? Yo pasé, pero te me estás quedando pegada. Yo no sé si está pasada en este momento. Estoy en la 18. No, no ha pasado. Voy para atrás y para adelante. Ya, sí, la última diapositiva tiene que ver con las preguntas. Si quieres, en esa, por favor. A ver si... ¿Ahí? No, no. ¿Se ve? Está un poquito cortado. Sí, está cortado porque yo, si quieres las leo, no sé cómo ayudarte. Tú las tienes ahí también. Si quieres, yo las tengo, las puedo presentar. Dale. Ya me salí, por si acaso, para que puedas tú compartir, Vicky. Yo ya no estoy compartiendo. Ok. Están viendo ya mi pantalla. No. Sí. No. Yo no. No se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, Vicky. Ok. Ok. ¿Están viendo las preguntas? Sí. Finalmente, entonces, las preguntas que queremos dejar sobre la mesa son, ¿cuáles serían los temas prioritarios o más relevantes para su país? ¿Planea participar en la consulta global? Sí, no. ¿Por qué? Hay algo que podamos hacer para facilitar su participación. Dejo las preguntas sobre la mesa y los invito a todos a participar. Muchas gracias. Seguido. Gracias. Si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta en el chat, me ayudan, por favor, a verla y le vamos dando la palabra a los participantes que la soliciten. ¿Francisco Guillet ha pedido la palabra? Francisco, bienvenido. Por favor, le activan el micrófono. Muchas gracias, Ana Victoria. Muchas gracias por esta presentación. Un saludo a Ivo y a Rolando. Yo creo que lo que se ha venido manejando sobre cada uno de los temas han sido temas muy relevantes, que indiscutiblemente van a darle una visión completamente distinta a lo que normalmente venimos desarrollando dentro de las cuentas nacionales. Particularmente hay algunos temas de orden transversal que pueden estar asociados, como bien ya señalabas, en materia de sustentabilidad, como puede ser el medio ambiente. O el ejemplo que ponías de Irlanda, que tiene que ver con un esquema de tratamiento de muchas variables, como puede ser la propiedad intelectual o como pueden ser algunos otros elementos de empresas multinacionales que realizan sus transacciones, no solo en términos reales, sino también financieras de manera global. Y bueno, yo creo que en materia de los temas, creo que no solamente estos dos, sino otro elemento que es fundamental es la informalidad, que seguramente muchos de los países que estamos participando en esta ocasión es un tema relevante, sobre todo por la contribución que puedan tener en nuestras economías. Además, la verdad es que la verdad es que la pregunta, en estricto sentido, los temas todos son relevantes en términos de lo que México ha venido observando en relación a cada uno de ellos. Y sí, yo creo que la participación y la consulta global es un punto también importante en términos de la participación. sin embargo, yo creo que hay un elemento fundamental que hay un elemento fundamental que hay que tomar en consideración en el cruce de todos estos rubros que ya se han venido manejando temáticas. Un tema también que seguramente es importante es la distribución del ingreso en términos de la distribución del ingreso en términos del well-being, del bienestar. Sin embargo, aquí yo creo que hay que profundizar un poco más en términos de las aportaciones que se puedan estar conjugando, vinculándolas a la infraestructura estadística que puedan contar las economías, los países, precisamente para ir observando y teniendo un diagnóstico de las posibles contribuciones que se tengan en estos temas. Ese es un comentario. Y bueno, por supuesto, en el caso de México, pues estamos muy atentos para darle seguimiento a todos estos consultas públicas y en lo que podamos contribuir sobre las temáticas en particular. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Francisco, por el comentario. Voy seguido a darle la palabra a Pedro Línez de Argentina. Por favor, el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? Tanto tiempo. Bueno, gracias a todos por la reunión, que es súper interesante y adhiero a las palabras de Francisco. En el caso de Argentina, estamos dispuestos a participar, básicamente en la parte experimental, sobre todo de las notas metodológicas sobre la evaluación de las importaciones y exportaciones, porque tenemos los datos para poder hacer la aplicación experimental de las guías. Así que queremos participar activamente en eso. Y lo que quería plantear, que por ahí es una cosa que más le pega a la Argentina, pero en un momento ahora, con la pandemia y con el interés que tiene el tema de la salud, en la Argentina tenemos esquemas de seguros de salud un poco diferentes a los del resto del mundo, donde tenemos un esquema de salud que lo ofrecen los privados y organizaciones sin fin de lucro, que básicamente son los sindicatos a través de las obras sociales. Y ahí tenemos un problema de sectorización, porque las obras sociales sindicales, que son el seguro de salud provisto por los sindicatos, por la forma de producción que tienen, es un servicio financiero. Y quedaría como raro que unas instituciones sin fin de lucro que sirven a los hogares den un servicio financiero. Y el tratamiento que se le da a los seguros, también por el tema de las primas y los beneficios, que uno redirecciona y hace como que las familias reciben dinero por las prestaciones médicas, para estandarizar el tema de salud. Entonces, hacemos un tratamiento diferenciado para los seguros de salud provistos por los sindicatos, donde hay transferencias en especies, versus cuando lo hace una empresa privada, que tienen otro tratamiento, el mismo fenómeno. Entonces, que es un tema que no lo tratamos a nivel general, porque es una cosa muy puntual que puede pasar en la Argentina y algunos países que tengan esquemas de salud parecidos, donde no hay reembolso de dinero por el servicio de salud, sino que uno hace un sistema de prepago, uno paga una cuota fija y después recibe el servicio de salud y muchas veces el asegurado no tiene conciencia de cuánto vale lo que está pagando. Entonces, desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales, seguimos los manuales, hacemos como que recibimos el dinero, pero no así cuando ese servicio es provisto por un sindicato. Entonces, tema de la sectorización, ver cómo si en algún futuro, después de esto del COVID, vamos a poder llevar a la discusión del tratamiento de los seguros de salud. Si los seguros de salud hay que tratarlos como un sector diferente dentro de los seguros no vida. Porque eso, hoy no tenemos una apertura especial y son un bicho diferente en los seguros de salud y sobre todo con la relevancia que tienen dentro, después de la pandemia. Entonces, quizás a futuro plantear la sectorización de diferenciar los seguros de salud dentro de los seguros no vida. Muchas gracias, Pedro. Sí, un gusto también. Este es un tema muy relevante. Lo que hacemos es que tomamos nota. En aras del tiempo, yo seguido le voy a dar la palabra a mi colega Felipe Stanger, que tiene la segunda sesión de presentaciones. invito a los representantes de los países y a nuestros expertos en cuentas también a ir dejando, si quieren, las preguntas en el chat. Y en la medida que vamos avanzando en las sesiones, las iremos comentando. Preguntas, comentarios. Felipe, te dejo la palabra. Gracias, Vicky. Hola a todos. Mi nombre es Felipe, aunque aparece Michael ahí. Veo varios nombres conocidos, así que gusto saludarlos. Y para los que no me conocen, trabajo en el departamento, en la División de Estadísticas de Naciones Unidas como asesor interregional de Estadísticas Económicas y Cuentas Nacionales en este momento. Yo no sé quién está a cargo, si es Alejandro o no. Si me permites controlar la presentación, preferiría, si me das acceso a compartir. Sí lo tienes, Felipe. Aparezco, ahí sí, ahora sí. Es interesante como todo este tema de las reuniones online nos dan estos dolores de cabeza de repente. ¿Están viendo los slides o me están viendo a mí? Lo vemos, ya. Sí, la actualización. Sí, lo vemos. Perfecto, bien, gracias. Ok, yo voy a en realidad profundizar un poco en lo que habló Vicky. Voy a ir un poquito más en detalle al tema de cómo se está realizando este trabajo. Quiero mencionar primero que es un trabajo en curso. La investigación metodológica se sigue llevando a cabo y el proceso va a ser de ahora hasta el año 2025. Se espera publicar el manual en el año 2025 y durante este año y el próximo se va a tener acceso a todas las guías metodológicas. Como introducción general voy a seguir usando el tema de las tres aristas. Este es el modelo que se ha seguido para la actualización y me voy a referir a la parte de investigación técnica principalmente. Y luego viene una presentación después que habla un poco de la implementación de estimaciones experimentales y la consulta de los usuarios, que es parte de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, Vicky habló, se formaron grupos de trabajo y estos grupos de trabajo generaron las guías metodológicas. Y luego de que tenemos las guías metodológicas, tenemos la consulta pública o la consulta global, que también voy a explicar un poquito más en detalle de lo que se hizo. Pero en el fondo sigo con el mismo esquema que ya Vicky presentó. Vamos entonces a las guías metodológicas y los grupos de trabajo. Yo no sé si ustedes saben, si han visto esta presentación antes o no sabían. Hay muchas cosas que para mí son nuevas, a pesar de llevar algo de tiempo trabajando en cuentas nacionales. Y el manual 2008 que vemos y el 2025 que vamos a ver, obviamente tiene un proceso de escritura, si se quiere, o de producción que es muy largo. Y es un esfuerzo global. No es un grupo de otras personas que se sienta a escribir el manual, sino que hay una interacción. De muchísimos países, de muchísimas personas, de un montón de expertos para desarrollar las actualizaciones. Y las actualizaciones vienen de necesidades que enfrentan países respecto de los cambios económicos que están visualizando y que no se están reflejando necesariamente bien en el contexto de los manuales vigentes. Entonces, como ejemplo, esto es abril o marzo de este año, el proyecto de la actualización consta de contribuciones que incluyen a más de 20 países. Las organizaciones internacionales, para quienes tengan dudas, no escriben el manual, sino que funcionan como secretaría. Participan en la redacción, participan en los grupos de trabajo, pero básicamente hacen los trabajos de secretaría. Y tenemos expertos que están participando en la redacción de estas guías metodológicas, que no son solamente expertos de cuentas nacionales, sino que tienen expertise en muchos otros temas. Pedro comentaba el tema del CIFO, de comercio internacional, y tenemos expertos que entienden de comercio internacional, valoración de aduanas y cosas por el estilo, para poder contribuir. Luego, la agenda de investigación, todos ustedes conocen probablemente bastante bien el SN 2008, y ustedes saben que por ahí al final hay un capítulo en donde se dejaron algunos temas de investigación pendientes. Y a partir de esos temas de investigación pendientes, se generó la agenda de investigación de la actualización. Es decir, partimos de lo que quedó pendiente en el 2008, se agregaron algunas, se borraron algunas otras, y la lista es muy larga, así que se decidió partir la lista en dos. Hay temas prioritarios y temas menos prioritarios, o segunda prioridad. Y dentro de los temas prioritarios, que se decidieron, dicho sea de paso, vía análisis de urgencia de los cambios, mientras más urgente, evidentemente, es más prioritario. Y segundo, también se está tomando en cuenta el tema de la viabilidad. Hay muchos temas, no muchos, hay algunos temas que son conceptualmente muy válidos, pero que son inviables, por lo tanto, han quedado fuera, por ahora. Y en esta parte prioritaria, y Vicky mostró el cuadro, con un poquito más de detalle, pero básicamente se determinaron tres temas que son grupos de temas que son los principales, que es la globalización, la digitalización, bienestar y, no sé si es sustentabilidad o sostenibilidad, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Hay algunos temas transversales, vamos a mostrar el detalle más adelante, y los temas más prácticos de compilación. En cuanto a los grupos de trabajo y a la esquemática de trabajo, en el fondo se juntaron, se crearon estos grupos de trabajo de acuerdo a las problemáticas. ¿Cuáles son las temáticas que están pendientes? ¿Cuáles son estas áreas prioritarias? Por lo tanto, mencioné ya, por ejemplo, globalización. Por lo tanto, se creó un grupo de trabajo de globalización. Y estos grupos de trabajo, como les dije, empiezan a investigar respecto de estos temas de investigación, escriben, ven qué es lo que se ha hecho, cuáles son las prácticas que se han implementado en distintos países, probablemente más avanzados, y generan las guías metodológicas. Sin embargo, estos equipos de trabajo no están aislados, no están trabajando de manera independiente. Están siendo supervisados y dirigidos por medio del Grupo de Expertos de Cuentas Nacionales, que lo habrán escuchado, que se llama AEG. No sé cuál es la sigla en castellano. G-E-A. Y también, de alguna manera, no directamente supervisado, pero también es parte de la coordinación y de la secretaría de todos estos trabajos, vale decir, se presentan borradores, se analizan, etcétera, se discuten, está el Grupo Intersecretaría de Cuentas Nacionales, el ISWGNA. Y ese grupo de la intersecretaría, básicamente, es como, por así decirlo, el Olimpo de las Cuentas Nacionales, en donde están las organizaciones internacionales, los grandes pensadores. Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Eurostat y la OECD. Entonces, hay representantes de esas instituciones que dan los servicios de secretaría y que son asesorados, a su vez, por la gente que sabe, o que sabe más, el EIGI. Y todos esos temas, todos esos temas que pasaron por un filtro, todos esos temas metodológicos, se asignaron a estos grupos de trabajo y, básicamente, se están elaborando guías metodológicas para cada uno de esos temas. Ya les voy a comentar cuántos hay, son varios. De manera esquemática, las áreas prioritarias generales son todas estas que están acá, que son 8, 10, 13, 13 áreas prioritarias. Y, esta vez, distinto al desarrollo del SCN 2008, se está trabajando de manera conjunta con la actualización del manual de balance pago. Y hay temas que son exclusivos de cuentas nacionales, hay temas que son exclusivos de balance pago, y hay algunas áreas de trabajo que son conjuntas, como muestra el esquema. En términos de las áreas prioritarias exclusivas de cuentas nacionales, tenemos la digitalización y bienestar y sustentabilidad. Y las áreas conjuntas incluyen los otros temas que se mencionan antes, globalización, temas financieros, que son varias, la posición de inversión internacional, que tiene también injerencia en las cuentas nacionales, las finanzas islámicas y la economía informal. Adicionalmente, hay esos tres temas que están en amarillo abajo, o al menos yo lo veo amarillo, son temas que no son conceptuales, metodológicos, sino que tienen que ver más bien con infraestructura o presentación, que es los temas de comunicación, la unidad estadística y los clasificadores. Voy a comentarles un poquito más en detalle cada una de estas áreas de investigación. Y el manual de balance pago tiene tres áreas prioritarias que son exclusivas, y es el tema propio de balance pago, o puro de balance pago, temas de cuenta corriente e inversión extranjera. Perdón, inversión directa. El trabajo, los equipos de trabajo han sido concebidos para ser formados por países, ¿ok? Y hay coordinadores, obviamente hay coordinadores y las instituciones están prestando los servicios de secretaría. Idealmente deberían ser países los que están coordinando estos trabajos y desarrollando estos trabajos. Entonces, aquí hay un esquema en donde ustedes lo pueden ver más en detalle, pero la digitalización está siendo llevada adelante por Estados Unidos e Indonesia, con Eurostat como secretaría. Los temas de globalización, Australia e Irlanda, con el Fondo Monetario de Secretaría, y así sucesivamente. ¿Ok? Y hay algunos que están todavía en... En veremos, digamos, están pendientes. Por ejemplo, el tema de los clasificadores. No hay coordinadores. Entonces, de nuevo, es un esfuerzo global liderado por países e instituciones internacionales. Ahora, como les decía antes, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está transcribiendo todo el conocimiento a esta guía metodológica? Y dicho sea de paso, las guías metodológicas debieran incluir, creo que hay una slide más adelante, debieran incluir guías prácticas de implementación. Pero lo más relevante es que esta guía metodológica está finalmente convergiendo a recomendaciones. Por lo tanto, lo que vamos a tener a partir de esta guía metodológica son recomendaciones que van a ir en el nuevo manual. El proyecto, entonces, tiene una colaboración amplia. Hemos listado ahí algunos de los grupos de trabajo. Este grupo de trabajo se ha ido cambiando con el tiempo. Ha sido bien dinámico. Tenemos la lista definitiva, pero puede ser que esta presentación no incluya a todos los que efectivamente hay hoy día. Con un grupo de expertos gigantescos. O sea, son derechamente más de 300 expertos que están trabajando en esta guía metodológica. Y, como les dije antes, son expertos que no son exclusivos de cuentas nacionales, sino que traen experiencia de otras áreas. Por lo tanto, la consistencia y la amplitud de visión en las recomendaciones es amplia. Y la consistencia también. Estamos tratando de tener consistencia desde la entrada, más allá de la coordinación con la balance de pago. En temas de cuántos son los temas de investigación que están en este momento, actualmente hay lejos más de 80 temas que se están abordando. Eso significa que hay más de 80 guías metodológicas que están siendo desarrolladas. Según esto, esto de nuevo les digo, esto es lo que hicimos para abril de este año. Los números hoy día pueden ser un poquito distintos, pero tenemos al menos 11 temas exclusivos de cuentas nacionales, 47 temas de la balance de pago y 31 temas que son en conjunto, temas conjuntos en cuentas nacionales y balance de pago. Más adelante tengo el detalle, pero para las cuentas nacionales efectivamente hay en este momento alrededor de 75 temas de investigación. Se van a reducir porque se van a agregar algunas guías metodológicas. Entonces, dentro de las pautas que se tienen para las guías metodológicas, es básicamente tener claro e identificar claramente cuáles son los temas que van a tener una incidencia en el marco central o que van a tocar de alguna manera las, ¿cómo se llama? Boundaries, eso mismo, las barreras de la producción. Límites. Los límites de la producción, ¿ok? Tiene un nombre, pero no me acuerdo en este momento. Y... Fronteras. Las fronteras, gracias. Las fronteras de la producción o las fronteras de los assets. Y por supuesto que eso debiera tener una implicancia o una relevancia mayor. Y al lado de eso tenemos todas las recomendaciones que van a implicar... No hay cambios en el marco central, incluyendo la frontera de la producción, sino que van a ir más allá en términos de esa frontera y se van a presentar en cuentas satélites o cuadros complementarios. Sin embargo, hay un tema adicional que es todas aquellas recomendaciones que están saliendo en este momento que no implican cambios en el marco central, pero sí van a implicar cambios en el detalle de la compilación de los datos y en la publicación de los datos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y como dijo Ivo al principio, en esta oportunidad estamos también tratando de abordar los temas de la factibilidad, la viabilidad de implementación. No puede ser que en 2025 nos encontremos con 40 temas como la vez pasada y de los cuales solamente se pueden implementar tres. Estamos tratando de abarcar la implementabilidad en paralelo. Y esto significa que las guías, estas guías metodológicas deben incluir una guía práctica para que podamos avanzar desde ya en la implementación. Ya sea un país tiene una iniciativa, alguno de ustedes dice ok, déjame tratar porque puedo hacerlo, o simplemente porque algún otro país dice ok, yo estoy disponible y podríamos trabajar en conjunto y lograr tratar de implementar algo de manera anticipada. Ahora, no voy a ir en profundidad en los temas particulares, voy a darles algunos ejemplos de cuáles son las guías metodológicas que en este momento están en discusión. En temas de digitalización están los COU, los cuadros de oferta de utilización digitales. Se llaman así, porque no le gusta a usted el nombre, a mí no me gusta que se llame cuadro de digitales porque el cuadro no es digital, sino que básicamente el cuadro de oferta de utilización está tratando de exponer de manera explícita todas las transacciones que tienen algún componente digital. Esa es una de las guías metodológicas. Otra guía metodológica se va a hacer cargo de las medidas de precio y volumen, más medidas de precio y derivación de volúmenes de todo lo que tiene que ver con los servicios de digitalización. Ustedes sabrán mejor que yo cuán difícil es valorar los servicios, y si ahora estamos hablando de servicios digitales, aún más difícil. Vicky habló, el valor de los datos, cuánto vale un dato, cuánto valen dos datos, cuando tiene una serie de tiempo tiene distinto valor, deberíamos capitalizarlos, si no, cómo los valoramos, cómo se aprecia, etcétera. Eso está siendo discutido y está siendo escrito en una guía metodológica. Entonces, ¿cómo valoramos los servicios gratuitos? ¿Cómo eso implica un beneficio a los consumidores? Estamos obviamente obviando esa parte, parte de los servicios de, ¿cómo se llama esto? De advertisement. Están siendo capturados en todos estos servicios gratuitos, pero el beneficio hacia los usuarios probablemente está absolutamente obviado. Las criptomonedas, hay distintas terminologías, clasificaciones, definiciones, etcétera. Nuevas criptomonedas aparecen, desaparecen, ¿cómo vamos a hacernos cargo de eso? Y está siendo cada más importante, pero eso no significa que en día años vayan a seguir siéndolo. Inteligencia artificial, eso de nuevo está relacionado con temas de software, que se han discutido anteriormente, pero hoy día la inteligencia artificial va un paso más allá, vale decir, tú tienes un activo y el activo puede mejorarse a sí mismo sin intervención de humanos, ¿cómo hacemos que ese activo tenga esa capacidad de mejorar su valor o su potencial entrega de servicios a futuro por el mismo? ¿Cómo incorporamos la información cloud, etcétera? Y las plataformas, ¿cómo podemos detallar las plataformas de intermediación digital y su valoración? Bienestar y sustentabilidad, esto me apego al comentario que hizo nuestro colega de México. Este es un tema candente y es básicamente un requerimiento de las cuentas nacionales. Vicky mencionó el enfoque distributivo versus promedio o agregado. Hay sin duda una necesidad de entregar cuentas distributivas. Y en este caso, este es un ejemplo de lo que les quería dar. Probablemente la distribución de las cuentas distributivas de cuentas nacionales no tienen impacto en el marco central, o sea, no tienen impacto en la barrera de la producción, no tiene necesariamente implicancias metodológicas ni cambios de nivel, pero sí es una implicancia grande respecto del trabajo que va a implicar la compilación de esta información y los datos fuentes que se necesitan para tener datos distributivos. A cualquier nivel, a cualquier nivel de las estadísticas que se tienen. El segundo punto es un punto crítico, porque es el trabajo no remunerado a los hogares, incluyendo servicios. Sabemos que esto está fuera del marco, está fuera de los márgenes de producción y como comentaba nuestro colega de Argentina, hoy día con el COVID, estos temas de servicios prestados dentro de los hogares ha tomado una relevancia muy grande y no la estamos contabilizando. O sea, todos los servicios de cuidado, de educación, etcétera, que están dentro de los hogares, no se contabilizan por definición. Eso también se viene y eso probablemente va a ser enfrentado o va a ser propuesto que se trabaje de manera de cuenta satélite. Lo mismo las condiciones de salud y sociales. Cómo aumentar el detalle, toda esta información que se tiene y que son relevantes para los hogares. Una guía metodológica que está probablemente cercana a ser publicada para consulta global es la de empleo, educación y capital humano. Vicky también nos mostró que hay experimentos de que el capital humano podría jugar un papel muchísimo, muy importante en términos del stock de capital de un país. Ahora, la valoración, existen dos formas de valorarlo y eso nos va a entregar probablemente resultados distintos, pero el capital humano no se genera solo, por lo tanto, eso tiene que ir de alguna manera ligado a la cuenta de educación. Y la cuenta de educación, de nuevo, está ligado a los trabajos no remunerados dentro de los hogares y a la informalidad, etcétera. Muchos de estos temas están entrelazados. Empleo. Tenemos una resolución nueva del ILO con nuevas formas de empleo que debiera ser capturada o debería ser al menos estar en línea con las definiciones de las cuentas nacionales, pero, de nuevo, cuáles son las barreras que nosotros vamos a medir la producción y la producción efectiva versus la producción no medida. Y el tema de los recursos naturales, escandente, el CIE acá va a ser... Como se dice, nominado a ser manual, oficial, y eso tenemos que integrarlo de alguna forma en las cuentas. ¿Cuánto estamos efectivamente incorporando el agotamiento de los recursos naturales o el uso del capital natural dentro de las cuentas nacionales, si lo hacemos o no lo hacemos? Hay ciertas propuestas, y va a haber una propuesta específica, respecto de los permisos de emisión. ¿Cómo podemos nosotros generar un mercado de permiso de emisión que nos permita valorar el uso de la atmósfera, por ejemplo? En temas de globalización, ya fue mencionado la opción de valores transaccionales dentro de exportaciones e importaciones. Eso implica ajustes SIFO y ver si podemos efectivamente tener las importaciones e exportaciones valoradas al valor de la factura, en vez de tener los ajustes que a veces son explícitos, a veces no, de seguros y transportes. Esa guía metodológica ya salió, hubo una consulta de factibilidad, y es bueno saber que Argentina está lista para participar. Voy a traspasar la información al grupo de trabajo respectivo. También se mencionó, creo que nuestro colega México, y es la parte del ejemplo que nos presentó Vicky, cómo trabajar o cómo manejar los flujos que están en las multinacionales, y cuáles son los efectos nocivos en términos de la capacidad explicativa que tienen las cuentas nacionales cuando tenemos estos cambios de multinacionales y propiedad intelectual que se mueve de un lado para otro, sin que necesariamente se muevan, ¿cierto? O sea, es básicamente un registro, una firma, etcétera. Y cómo podemos enfrentar esto que tiene que ver con… O que también incluye la depreciación de estos activos. El tratamiento de las entidades especiales, con fines especiales, y cómo analizamos los temas de residencia. O sea, esto es probablemente muy relevante para algunos países en el Caribe, cuáles son los paraísos fiscales que tienen estas empresas, que solamente tienen nombre para poder evitar el tema de impuestos. Eso es lo que generó un poco este tema. El merchant y factory production es un tema que viene del S en anterior, pero está siendo también tratado de manera mucho más detallada. Está un poco relacionado con lo que pasa con las M&Is, que tienen una empresa en un país, pero producen en otra. Y exportan a un tercer país, etcétera. Y cómo contabilizamos eso cuando no hay nada de actividad, o muy poco de actividad en el país, donde está la empresa, etcétera. Y algunos de ustedes sabrán el trabajo que está haciendo con las cadenas de valor y el comercio del valor agregado, más que la transacción de bienes finales, sino que el contenido de valor agregado en las transacciones. De nuevo, los derechos de propiedad económica y los registros de propiedad intelectual y cómo manejar esos assets. Economía informal, relevante. En todo el mundo diría yo, hay muy pocos países para los que no. Y ellos están abarcando temas que tienen que ver con definición y clarificación. No existe una definición única de economía informal. Esto va a, obviamente, tomar en consideración las nuevas definiciones de los distintos tipos de trabajo. Eso es economía informal en la parte laboral, no en la parte productiva necesariamente o directamente. ¿Cómo se puede lograr estimar, medir y contabilizar las transacciones fronterizas que son informales? Otro tema que es súper candente hoy día es la digitalización de la economía informal. ¿Cuál es el impacto de la digitalización en la economía informal? Por un lado, tenemos que la digitalización nos permite capturar más actividad, pero, por otro lado, es otro vehículo, un vehículo nuevo para generar más economía informal. Y luego, tampoco, como ustedes sabrán, no existe una forma única de presentar la economía informal en el sistema de cuentas nacionales. Depende más bien de la capacidad que tengan los países de estimarla y se sienten relativamente seguros de presentar un apartado para la economía informal. Eso también se va a sugerir dentro de las recomendaciones que vienen. Finanzas islámicas, no sé cuán relevantes son las finanzas islámicas en esta región, en nuestra región. Existe un grupo de trabajo que está trabajando seis guías de trabajo y tiene que ver con, si no saben, en el Islam la tasa de interés está prohibida, por lo tanto tiene sistemas distintos de contabilización de préstamos, porque existen los préstamos y los depósitos, y los intereses existen, pero no se llaman intereses. Y básicamente están elaborando guías que permitan una contabilización del sistema financiero islámico a la par del sistema tradicional financiero, incluido el SIFMI y el manejo de activos, y la propiedad de activos que también tiene un manejo diferente a lo que tiene el sistema habitual de venta a crédito, por así decirlo. Por último, el tema de comunicación es que no es menor. Para nosotros que estamos metidos en cuentas nacionales, nos resulta generalmente natural, casi intuitivo, referirnos a ciertas cosas con cierto nombre, pero como decía Vicky, si nos vamos a los libros, por ejemplo, a los libros de macro, nunca, nunca van a encontrar la formación bruta de capital fijo. Siempre los libros macro nos van a hablar de inversión. Pero eso es un ejemplo de un montón de términos que necesitan ser revisados probablemente y tener algún tipo de acuerdo, tabla, por último, de equivalencia pura, no de cuentas nacionales, usuarios, etc. La taxonomía también tiene que ver con de qué manera podemos esbozar un esquema de los términos que se han utilizado a través del tiempo y cómo han evolucionado, en términos generales de las estadísticas macroeconómicas. Hay países que todavía utilizan, por ejemplo, el ingreso... Producto... No, el Producto Internacional Bruto existe ya, se me olvidó el término, pero el Producto Nacional Bruto, por ejemplo. Y otro tipo de términos que no se apegan al trasfondo metodológico. Eso. Y el marco conceptual tiene que ver con el trabajo que está haciendo este grupo de trabajo que básicamente pretende armonizar o al menos entregar coherencia entre los distintos tipos de... entre los distintos manuales internacionales. Ahora, volviendo un poco al ciclo de vida de esta guía metodológica, como les dije, esos son los temas, 75 temas que están siendo escritos. El primer cuadro que se ve arriba es eso lo que están haciendo. Y luego, una vez que tenemos los borradores y pasan por el AIG y el Bobcom, y existe esta autorización, estas guías metodológicas van a consulta. Y esta es la consulta global. Y básicamente es que se toma el documento y se publica. ¿Ok? Se publica de manera draft, o sea, borrador. Y eso, todos tenemos acceso a echarle una mirada, a revisarlo. Pero la idea de la consulta global es que los países, los compiladores, los usuarios, revisen y manden comentarios. ¿Ok? Entonces, y esa consulta global es lo que está pasando ahora, que ya está empezando, y va a durar por lo menos de aquí hasta mediados del próximo año, o incluso quizás fines del próximo año. Y ahí, ese es el espacio que tenemos nosotros, que no hemos participado en el desarrollo metodológico, o a lo mejor usted, alguno de ustedes sí, yo no he participado, algo, pero de entregar algún input. Y eso es absolutamente relevante y es tomado en cuenta. Y se los digo de alguien que está viendo las cosas desde adentro. Así que es importante que se hagan comentarios. Y ese comentario, perdón, esa esquina metodológica van en línea y van con un cuestionario. ¿Ok? Y ese cuestionario va a incluir claramente cuáles son las alternativas que se están planteando como recomendaciones. Y la respuesta es que puede haber alguna preferencia y para esa preferencia necesita entregar una justificación o entregar alguna alternativa y saber si esas propuestas son o no son aceptables. Y hay obviamente espacio para comentarios de texto libre. Una vez que se publican... Cinco minutos. Ok. Me quedan poquitas. Una vez que se publican, entonces tenemos 60 días para los usuarios para que revisen, lean y entreguen los comentarios. Estas, algunas guías metodológicas son súper largas y algunas son relativamente complejas. Por lo tanto, los seminarios que estamos planteando para más adelante es para lograr tomar grupos de estas guías metodológicas y plantearlas de manera simple para que estemos todos en la misma página y podamos entregar comentarios informados. Aquí, si ustedes van al link que está allá, esta es la página de Naciones Unidas de las cuentas nacionales y ya está actualizado con el link a la actualización del SCN que es Towards el SCN 2025, este link también está en el Moodle. Ok. Y si se fijan al lado derecho arriba, hay una página especial o una sección especial dentro de la página para las consultas globales. está también acá abajo, si se van a esta página, a la misma página y apretan el link del 2025, están todas las sesiones de las minutas y sesiones, presentaciones incluso que se han discutido dentro de las reuniones del grupo de expertos. Y hay un montón de información de las guías metodológicas. y por último, si se fijan acá al lado derecho, al medio, está el sitio web en donde se están publicando ya las guías metodológicas para consulta global. En este caso, está el ejemplo de la valoración de importación y exportación. Ok. y ahí van a ver todo lo que se necesita, cuáles son las guías metodológicas y el cuestionario que les comentaba. En este momento, como les dije, 35 temas prioritarios en las cuentas nacionales. De esos 35 temas, hay 35 guías, esto era abril de este año. Y estamos en el proceso de autorización por el AIG, pero la mayoría de estas guías metodológicas va a venir más bien en octubre de este año y a principios del próximo año. O sea, va a venir una avalancha de guías y por eso nosotros queremos hacer estos seminarios. Pero aún así, creemos que cualquier input que ustedes nos puedan dar nos va a servir para facilitar un poco la consulta global. Y aquí hay un par de preguntas que no tienen para qué responderlas, pero son básicamente lo que nos hemos estado preguntando nosotros. ¿Es necesario que todas las guías metodológicas vayan a consulta global? La respuesta es sí, pero al menos sabemos que podemos agrupar o consolidar algunas. Entonces, yo les mencioné cinco temas o seis temas de finanzas islámicas, eso se va a transformar finalmente en una sola guía metodológica y así con la economía informal y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a reducir este número a algo más manejable. Más estadísticas, esto es lo que hay hasta hoy. Una está en consulta global, otras fueron aprobadas en abril y van a salir muy luego a consulta global y así sucesivamente. Si se van a la página van a ver los detalles. Bueno, y esto es básicamente lo que les comentaba, ya empezó el 2021 la redacción de la guía metodológica, los manuales van a empezar a redactarse el próximo año después de que tenga la retroalimentación de las consultas globales y así sucesivamente para tener el manual listo en el 2024 que va a la comisión estadística y se publique luego el 2025. Preguntas están un poco relacionadas y pueden todavía colgarse de las preguntas que hizo Vicky y las preguntas que tenemos respecto de este tema. Hay temas que se estén desarrollando en algunos de sus países, sería interesante saber cuáles, vamos a escuchar qué es lo que está pasando en Costa Rica, por ejemplo, y lo que es más importante para nosotros, recolectar a partir de lo que ustedes piensen, usen el chat si quieren, es cuáles son los temas de los específicos que mencionamos que les gustaría revisar en más detalle los próximos seminarios, cuáles son los temas más relevantes o que van a creer que son indispensables de desarrollar en sus países. Eso sería bueno saber y así podemos organizar los seminarios temáticos que sean de utilidad, que no estemos hablando de cosas que no van a ser relevantes para sus países. Tuve que borrar un poco, espero que haya sido de utilidad la información. Vicky, voy a vuelta contigo. Muchas gracias, Felipe, por la presentación y por la actualización de información para todos los participantes. Ya hemos recibido algunos comentarios y propuestas también en este sentido sobre qué temas abordar o qué temas les gustaría a los países trabajar. Por ejemplo, Brasil nos hablaba por el chat sobre el tratamiento de las criptomonedas. Entonces, en aras del tiempo, los invito a que sacrifiquemos el break porque estamos colgados y retrasados de tiempo. y Felipe, te propongo que invitemos a todos nuestros participantes a dejar las preguntas y si me ayudas a poner tus preguntas en el chat y vamos poniendo comentarios, preguntas, sugerencias y pasamos directamente a la presentación número tres en la cual nuestro colega Federico Dorín, asesor regional, va a presentar la evaluación y estimación experimental cómo está ese estado de situación. Y ahí nos damos un tiempito más grande, más largo para hacer consultas, preguntas y comentarios. Muchas gracias y Federico, te doy la palabra. Muchas gracias, Vicky. Voy a compartir. Ahí se ve. Sí, ya la estamos viendo, gracias. Bueno, en aras al tiempo voy a ir un poquito rápido, entonces, como les anticipaba Vicky, vamos a ver el tema de la evaluación y estimaciones experimentales. Bueno, esta página ya la hemos visto, son las tres aristas y los tres pilares. Vamos a hacer énfasis en esta parte, en la parte de experimentación y testeo. Lo mismo como recién presentaba Felipe, el ciclo de vida de las guías metodológicas, estamos resaltando la parte de experimentación y testeo, que es una diferencia respecto a lo que han sido las actualizaciones en los sistemas de cuentas nacionales anteriores. El SSN 2008, en este caso, se va a profundizar mucho este punto. Bueno, vamos a ver entonces los componentes de la evaluación y las estimaciones experimentales. La evaluación y las estimaciones experimentales y sus actividades se apoyan en la investigación y las consultas del programa de actualización del SSN. Los grupos de trabajo y las guías metodológicas son la columna vertebral de esta actividad, tan como se ha señalado anteriormente. Esto implica la finalización de las guías metodológicas, esa es el primer paso, el lanzamiento de las consultas globales, una ronda de webinars como anticipaba Felipe, la idea también es hacer webinars temáticos por región y ahí vamos a ir anticipando los países las fechas que los vamos a ir realizando. Esto requiere trabajo de escritorio, recopilación de datos en forma centralizada y hay un punto acá importante que es la evaluación de la línea de partida, o sea, de dónde estamos partiendo para ver luego a dónde llegamos. Esto implica también fechas comprometidas y la elaboración de informes de la estimación experimental. Bueno, los principios. Tenemos un testeo de dos niveles, evaluación de la línea de partida y luego estimaciones experimentales. Como se ha señalado también anteriormente, va a ser voluntario por parte de los países, ya algunos de ustedes han manifestado esta buena predisposición a lo cual les agradecemos. También se requiere una amplia representación regional teniendo en cuenta los diferentes niveles de ingreso que tenemos en los países de modo tal de ser lo más representativo posible y la colaboración interinstitucional. Entonces, esto requiere la selección de los países, el punto de partida es la evaluación de dónde estamos y ahí decimos y insistimos que tiene que ser lo más global posible. Los grupos de trabajo y los organismos regionales e internacionales asesoran a los países que potencialmente pueden implementar la experimentación. Esto va a requerir también, como les hemos planteado la pregunta y les volvemos a insistir, cada país, ahí recién Rebeca de Brasil nos comentaba también de la actualización del año de referencia de Brasil, cada país tiene su propio plan de trabajo, entonces lo ideal sería tratar de coordinar esos planes nacionales con estas actualizaciones que estamos proponiendo. para tener finalmente la lista de los países potenciales asociados a los temas preseleccionados. Aquí es donde vamos a tener el respaldo del grupo intersecretarial de cuentas nacionales y del grupo de expertos de cuentas nacionales por los temas de la reforma de la revisión del SCN. Los componentes de la evaluación y las estimulaciones experimentales, bueno, como decimos, tenemos la evaluación de la línea de partida donde vamos a tener información estructural e información específica. Esta va a partir de una herramienta, ¿no es cierto?, de evaluación y a partir de ciertos criterios. Estimaciones experimentales, implementación temprana, evaluación de recomendación y consulta de usuarios para finalmente tener un informe, ¿no es cierto?, con la recopilación de resultados. Todos los componentes van a alimentar a las propias, van a retroalimentar a las guías metodológicas y a la actualización del SCN. Por eso se requiere un seguimiento estrecho y el compromiso de los países, ¿no es cierto?, dado esta insistencia que estamos dándole, este diferencial que tiene esta actualización del SCN. La evaluación de la línea de partida requiere recopilar la información, armonizar e intercambio de datos de información. Esto, como les decíamos, hay información que es estructural, esto es un esfuerzo colectivo, va a requerir intercambio de datos, para eso les vamos a proporcionar planillas a ser cargadas, información específica, la realización de estos webinars con formularios de recolección de información. Y luego, un paso de evaluación, donde tenemos los criterios, las herramientas, esto todavía está en desarrollo, y finalmente, el intercambio de información a través de los grupos de países candidatos para la evaluación experimental. Los requerimientos, bueno, algunas de estas cuestiones también las estuve mencionando, se selecciona las recomendaciones a las guías metodológicas que necesitan ser evaluadas, los grupos de tareas proponen, y luego el grupo de expertos es el que avala, ¿no es cierto?, el que aprueba. Luego, ahí está este proceso de evaluación de la línea de partida, con la evaluación documental basada en los metadatos existentes, luego pasamos a la estimación experimental y evaluación de la consulta de los usuarios, con las pautas de implementación a desarrollar, los informes de análisis, y acá hay todo el proceso de intercambio de información a partir de la legilibridad de los países, ¿no es cierto? Algunas guías metodológicas se avanzan en sólidas prácticas, ahí es posible que no necesite más prueba en piloto, las guías metodológicas o recomendaciones deben clasificarse en función de su impacto en el marco central, tal como mencionaba Felipe recién, acá está clasificado como un cuatro tipo, tipo 1 significa modificar las fronteras actuales del SC, el tipo 2 un cambio en el marco central, el tipo 3 propone cuadros suplementarios, todos dentro lo de las fronteras actuales, y el tipo 4 estamos fuera de la frontera, para los cuales se proponen cuentas satélites o cuentas extendidas. Bueno, el calendario, también como les mencionamos, esto tiene que traducirse necesariamente a un calendario, fíjense, esta ventana primera arranca ahora, en esta fecha que estamos, junio 2021, y llegaría hasta marzo del 2023. con la realización de los talleres regionales, acá en la región estamos dando el inicio en este webinar actual, la consolidación de actividades de asistencia técnica para facilitar la coordinación, la planificación de las guías metodológicas, la clave para lograr los objetivos del componente, acá como bien les comentaba Felipe, algunas de estas guías ya están muy avanzadas, otras recién están en proceso de, la colaboración interinstitucional es un requisito para el desarrollo óptimo del componente de la evaluación de la línea de partida en la cual nos encontramos y todo el tema de intercambio de información y comentarios. La planificación involucra las guías metodológicas, una vez que estén finalizadas, pasamos a la autorización por parte del EIGI, digamos, ellos son los que tienen que autorizar y si a esta guía metodológica están en condiciones de hacerle el testeo para finalmente pasar la etapa esta de la evaluación mediante la implementación del testeo. Bueno, los próximos pasos acá se aclara no necesariamente son consecutivos, tenemos el ciclo de vida entonces de la evaluación de las estimaciones experimentales con la planificación tentativa basada en las guías metodológicas finalizadas, estas guías sujetas a evaluación y experimentación, los webinars regionales, ahí tenemos que fijar bien el calendario y los tópicos que son relevantes a nivel regional, hay como decía Felipe, algunos son más relevantes en nuestra región, otros no aplican directamente, la evaluación de la línea de partida en la que nos encontramos con consultas globales, encuestas y metadata, la selección de los países, ahí donde vamos a requerir vuestro apoyo fundamental en las estimaciones experimentales, el análisis de la evaluación de la línea de partida, los mecanismos de asesoramiento vinculados a los planes de trabajo de los países, la aprobación de la lista de países propuestas y finalmente un depositario central, se centraliza toda la información para ver el estado de situación, los informes, análisis y la responsabilidad. Bueno, acá hay un ejemplo de planilla que vamos a estar compartiendo, esto de lo que estamos diciendo, en qué punto nos encontramos la línea de partida, la compilación del año de referencia, la última, la próxima compilación, el estándar actual del SSN que estamos utilizando, la estimación, los enfoques de estimación del PIB, por enfoque de la producción, del ingreso, del gasto, si el país compila tablas de oferta de utilización, los indicadores de precio disponibles, las fuentes regulares de información, los clasificadores, las cuentas económicas integradas, o sea, bueno, población a partir del censo, etcétera. Bueno, aquí va a haber todo un set de planillas para ser completadas por los países con el objeto de tener la evaluación de la línea de partida lo más claro posible. Bueno, la sensibilización a través de este tipo de webinars, los siguientes van a ser ya más temáticos, acá estamos dando el lanzamiento, el punto de partida, ahí va a haber más de uno, el caso, como les decía, América Latina, estamos haciendo hoy y mañana hacemos con la región del Caribe por un tema de lenguaje, difundiremos el estado de proceso de actualización del SSN, vamos a ir actualizando el calendario de actividades, se informará a los países del componente de las estimaciones experimentales, también cómo van avanzando y se va a recopilar la información de los planes de desarrollo de las cuentas nacionales de los países. Los webinars temáticos, lo ideal es agrupar por tópicos, hacer cubiertos por temas, en función, obviamente, del interés regional, explorar el interés potencial de los candidatos para la evaluación experimental, fomentar las consultas lo más amplias posible, recopilar comentarios de usuarios y compiladores. Para finalmente, complementar la recopilación de datos específicos para la evaluación de la línea de partida. Bueno, y finalmente, las preguntas. Esta presentación también termina con preguntas dedicadas a ustedes y los países, los representantes de los países. Estas preguntas, aclaramos, están destinadas a comprender la capacidad potencial para participar en el componente de evaluación de las estimaciones experimentales, no constituye un compromiso, todavía no es un compromiso, es meramente una cuestión de testeo. ¿Tiene planes de desarrollo que puedan utilizarse para incluir algunos de los temas nuevos que se implementarán? Segunda pregunta, ¿consideré la posibilidad de ser voluntario de la implementación temprana de algunas recomendaciones de las guías metodológicas como estimaciones experimentales? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es de ellas? ¿Cuál es tema? Y apoyarían sus autoridades estos desarrollos, porque a veces, bueno, no a veces, sino siempre estos desarrollos requieren costos, entonces hay que ver si tanto ustedes como las autoridades están dispuestas a pagar este costo y en función de ello recibir ese apoyo que puede llegar a requerir en mayor o menor medida, digo, porque algunos países algunos temas ya los han venido a desarrollar. Bueno, con esto finalizo la presentación, muchísimas gracias. Muchas gracias Federico, esta presentación muy completa y nos ayudaste muchísimo con el tiempo. Vamos ahora a escuchar el panorama de las estadísticas de las cuentas nacionales en nuestra región, una presentación que va a realizar nuestra colega Patricia Marchand y acto seguido pasamos a la ronda de comentarios y preguntas sobre estos tres temáticas. Los invito nuevamente a que también vayan utilizando el chat para dejar algunos comentarios o preguntas al respecto. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes a todos. Les quiero hacer una breve sinopsis del estado de situación de las cuentas nacionales en América Latina y el Caribe. Intentaré ser bastante breve para por mis compañeros que restan. El contenido de la presentación está basado en mostrar el estado de implementación del SCN 2008 para los países de la región, darles a conocer los años bases actuales de las cuentas nacionales de la región, mostrar cuáles son las valoraciones de las cuentas nacionales en estos momentos, mostrar también el catástro de las cuentas nacionales según enfoque y valoración y una breve sinopsis de lo que estamos en términos de cifras estamos presentando en las cuentas nacionales actualmente. La siguiente. Muchas gracias. El sistema de cuentas nacionales del SCN 2008 ha aprobado por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas en su cuadragésimo periodo de sesiones en febrero del 2009 ha sido implementado por la mayoría de los países de la región. Así tenemos que el grado de implementación actualmente asciende al 76% y solo un 24% de los países de la región se mantienen en el SCN en 1993. Aquellos países por favor la anterior. Entonces los países que todavía se mantienen en el SCN son Barbados Belice Bolivia Cuba Honduras Jamaica Solinam Venezuela República Bolivariana La siguiente por favor. Aquí podemos observar para todos los países de la región los años de referencia y constatamos que la década del 90 o sea desde 1990 al año 2000 cinco países se encuentran con sus años de referencia en ese periodo. 15 países presentan años de referencia entre los años 2001 y 2010 y 13 de los países lo presentan entre los años 2011 y 2020. La siguiente por favor. Actualmente las cuentas nacionales se compilan en tres tipos de valoraciones a precios corrientes a precios constantes en base a un año de referencia fijo y a precios constantes en términos de volumen encadenado tales países son Brasil Chile Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Panamá y República Dominicana. Queremos mostrarles cómo están distribuidos los enfoques y la valoración de nuestros países actualmente. Como pueden observar para América Latina la cobertura de producción y gasto tanto corriente como constante ya sea en base fija o en año de referencia fijo o volumen encadenado se encuentran cubiertos completamente. Podemos destacar aquí lo que les mencionaba anteriormente que contamos con volumen encadenado los países Brasil Chile Colombia Guatemala Nicaragua y Panamá y presentan en índices encadenados El Salvador y República Dominicana esto esto es por el enfoque de la producción y también por el gasto la siguiente por favor para los países del Caribe la situación es un poco distinta la mayoría de la compilación de cuentas nacionales en los países del Caribe está centrada principalmente por el lado de la producción y el enfoque del gasto está menos desarrollado en general los países del Caribe estaban presentando sus cuentas nacionales en un año de referencia fijo y no han iniciado por el momento la compilación en índices encadenados o en volumen o otro tipo de volumen de medidas de volumen la siguiente por favor en relación a las cuentas trimestrales en la región actualmente el 79% de nuestros países están llevando cuentas trimestrales todavía falta de implementación el 21% y la mayoría de ese porcentaje se encuentra concentrado precisamente en los países del Caribe la siguiente por favor aquí les presentamos el desglose del enfoque y valoración de las cuentas nacionales trimestrales como pueden observar tanto la producción como el gasto están vastamente capturados en los valores corrientes y en los valores constantes tenemos sobre todos los países de América Latina tenemos conviven valoraciones de años de base de referencia fija como también de encadenado y por el lado del gasto el panorama como les comentaba un poco menos poblado y los países del Caribe sobre todo son los que más estamos en deficitario de esa información la siguiente bueno queremos mostrarle ahora cuál es la situación en valores del PIB regional a esta altura del año el 90% de los países de la región ya tiene su compilación al año 2020 ya sean cuentas anuales o también en su adelanto de trimestral para la serie de América Latina completa el año 2020 presenta una caída de 6,8 América Latina y el Caribe también y el Caribe presenta una caída de menos 7,5% la siguiente por favor para el 2020 también podemos observar que todos los países de América Latina y el Caribe tuvieron tasas de crecimiento o tasas de crecimiento negativa ubicándose el promedio de América Latina y el Caribe en menos 6,8 el único país que tuvo un crecimiento positivo fue Guyana que alcanzó al 42% muchas gracias gracias a ti Patricia por la presentación por mostrar los resultados de cómo estamos bueno ahora vamos a tener un espacio más amplio para invitarlos a que levanten la mano nos den sus comentarios de la presentación de Felipe de la presentación de Federico invito a Felipe y a Federico a que estemos aquí atentos Felipe para las preguntas para los comentarios de los países tengo en el chat otro comentario de Carla donde también nos pone unos temas relevantes sobre los cuales abordar como el tema de la economía informal los márgenes de comercio el tema de la variación de existencias Felipe te doy la palabra invito también a Federico estar pendiente por favor gracias gracias Vicky quisiera dar decir tres cosas más si me permiten una es que uno de los esfuerzos que yo por lo menos no había visto en el caso anterior no estaba tan involucrado tampoco pero de de cosas que estamos tratando hacer en conjunto está en una de las diapositivas es la coordinación interinstitucional nosotros entendemos que existen varios jugadores que están en la cancha y están proveyendo asistencia técnica y nosotros estamos tratando de coordinar esa asistencia técnica ustedes sabrán mejor que nosotros que a veces existe traslape y eso es lo que nosotros queremos tratar de evitar y por qué motivo y según el segundo punto que quiero comentar es porque las necesidades son muy grandes yo entiendo relativamente bien por lo que están pasando muchos de ustedes por el tema del COVID y todas las dificultades que nos ha impuesto el COVID por lo tanto poner más carga sobre su trabajo entiendo que es complicado pero esto no es algo instantáneo hoy día tenemos que implementar el S&E 2025 todavía no está publicado la idea es que dentro de la planificación como pone por ejemplo nuestro colega Brasil dentro de la planificación de las actividades estadísticas que ustedes tienen nosotros queremos que tengan aquí en alguna parte esté flotando en su cabeza cuáles son las cosas que queremos que se implementen con el S&E 2025 ¿por qué? porque por ejemplo para tomar el caso que nos pusieron si alguien está pensando hacer un cambio de año base en el año 2023 espero que no elijan el 2020 pero está bien si eligen el 2020 también vamos a apoyarlos pero si eligen cambio de año base en 2023 sería bueno que supieran con anticipación qué cosas podrían implementarse a partir del año 2023 que tienen relación con las nuevas metodologías y los ejemplos tendremos a ser repetitivos pero si ustedes por ejemplo están no año base pero están desarrollando un cuadro oferta utilización para el 2022 ¿por qué no tratamos de replanificar el cuadro oferta utilización 2022 lo ampliamos un poco e implementamos el cuadro oferta utilización digital por ejemplo si ustedes están planificando otro ejemplo si están planificando que en el año 2022 van a tener una encuesta de presupuestos familiares sería ideal que tomáramos en consideración la distribución de las cuentas nacionales si es que vamos a utilizar la encuesta de presupuestos familiares por ejemplo para hacer esas estimaciones entonces todos los programas que están teniendo estadísticos yendo hacia adelante si podemos incluir esta cuña de la actualización del SCN va a ser mucho más fácil así no tenemos que esperar a la planificación que viene después del año 2025 y por último de nuevo volver al punto inicial la coordinación si ustedes tienen planes de implementación de algo y alguien nos está ayudando también es bueno saberlo porque así nos podemos complementar no queremos aumentar la carga a la ya sobrecargada carga de trabajo que todos tenemos y por último en el Moodle site si se fijan al principio del chat le damos un Moodle si pueden porfa inscríbanse ahí van a estar todas las presentaciones va a estar la grabación de este evento pero además están las encuestas están las mismas preguntas que estamos haciendo por lo tanto si quieren detallar las respuestas ahí también van a estar al final al final del sitio eso es lo que me queda pendiente gracias Felipe quisiera preguntar a Rebeca si quisieras hacer una intervención con lo que nos comentabas por el chat y también la mano levantada de Francisco y hay otra pregunta de Colombia Rebeca por favor si no está Rebeca y Francisco también te paso la palabra mientras si viene Rebeca ok muchas gracias Ana este bueno simplemente de nuevo me gustaría comentar que en varios de los temas en el caso de México venimos participando por ejemplo en la parte de los guidance notes relacionados con la parte del sector informal quería yo informar esto por el otro lado pues en términos de la región en lo que podamos nosotros manejar traemos trabajos que están asociados con la parte de la economía digital el comercio electrónico estamos desarrollando un trabajo de manera conjunta con el fondo monetario creo que por ahí vi a Marta Tobar este para identificar pues la parte digamos de principio la oferta de lo que es la economía digital por otro lado bueno pues traemos un poco experiencia en materia del sector informal y que también puede ser otro elemento fundamental respecto al tema de globalización en el caso de México pues hemos desarrollado algunos aspectos que están asociados al valor agregado de exportación de la manufactura global y que bueno pues estamos transitando hacia nuevos temas en este esquema y bueno en materia de sustentabilidad hablando de cuentas satélite pues traemos diversas experiencias siete experiencias que pues entre ellas está por ejemplo las cuentas ambientales las cuentas de ecosistemas que pueden ser también de cierta de cierta utilidad sé que varios países también están incorporados en estas en estas temáticas bueno en fin traemos ahí una baraja en donde pues lo ponemos a a a a a su disposición independientemente que venimos trabajando en diversos grupos grupos este precisamente de los temas relacionados con los las guidance notes que se vienen desarrollando de mi parte es todo agradecerles me tengo que despedir porque ya tenía otra reunión muchas gracias a todos muy amables gracias Francisco si tomamos nota voy a pasarle la palabra la palabra a nuestros colegas de de Perú John si me puedes ayudar por favor activarles el micrófono está Rebeca hola 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 como estás hola muy bien bienvenida si mi micrófono estaba cerrado no logra hablar entonces estaba hablando en el chat que nosotros empezamos ahora el proceso del cambio para un nuevo año base para 2021 entonces creo que vamos a publicar antes de la publicación del nuevo manual pero ya queremos introducir o intentar pelo menos hacer cosas del nuevo manual por ejemplo en caso de los criptoativos nosotros todavía no estamos poniendo ahí cuentas pero el banco central que hace la copilación de balanza de pagos ya está ahí poniendo como importación de bienes y nosotros entonces no estamos cuadrados ahí con ellos y ya queríamos poner ahí pero ya con la nueva recomendación de en qué actividad poner con qué producto esas cosas todas ya en consonancia con el nuevo manual y no solo eso otras cosas también que por ejemplo en casa de la economía informal que para nosotros es muy importante también no tanto no tanto de aporte al PIB pero en términos de empleo también es muy importante también vamos a intentar poner cosas que ya en caso de Europa ya hacen ya es una recomendación de Eurostat como por ejemplo la medición de las drogas esas cosas también en la economía informal y no observada entonces hay temas ahí que para nosotros es muy importante y estamos disponibles para hacer experimentos esas cosas después de las con las guías metodológicas podemos ser un país para hacer algunas cosas experimentales entonces creo que es eso en temas ambientales también nosotros ya empezamos ya tenemos algunas cuentas ambientales publicadas de agua vamos a publicar ahora de energía la parte de los ecosistemas también entonces eso es un tema también es muy importante para nosotros gracias gracias a ti Rebeca tomamos nota también de tus comentarios muy relevantes temas a tener en consideración ahí tengo otra pregunta de Colombia cuál es el mecanismo de postulación para los procesos de estimación experimental y le paso también la palabra a Perú que José Robles tiene la mano levantada John si me ayudas por favor a activarle el micrófono hola hola ya listo José adelante por favor no no tiene activo el micrófono no tengo audio no no tiene José ahora sí hola hola sí sí te escuchamos ya muy bien ok buenas tardes con todos y todas hola Ana Victoria un gusto verlos a ver tengo algunos comentarios agradezco todas las presentaciones y la de Felipe o Michael también en el sentido del año base las cuentas nacionales Perú la última base que tiene como bien se ha mostrado ahí es la del 2007 y nosotros justo la pandemia nos ha agarrado cuando queríamos hacer una nueva base las cuentas nacionales estamos entonces además de los presupuestos estamos en esos dilemas de hecho 2020 no vamos a tomar pero está como favorito el 2019 pero vamos a ver qué pasa pues porque ya de los años siguientes no sabemos como siempre nosotros en cuentas nacionales buscamos el año normal el último año normal que tenemos es el año 2019 los demás todavía no sabemos una voy a hacer algunos comentarios y también algunas preguntas así sueltas en el caso de Felipe o Michael él prefiere creo que le llame Felipe yo me gustaría que presente cuando él se refiere a los cambios que van a haber hacia el SCN 2025 un poco que lo avisore porque él me puede decir sí pero todavía no estamos a tiempo de decir cuáles van a ser los cambios con respecto al SCN 2007 así como cuando salió del SCN 2007 se presentaron los cambios del SCN 93 no sé qué se va a saber al final pero al menos qué es lo que ya vamos avizorando en el caso de los desarrollos de Perú nosotros siempre lo miramos tenemos esa manera de mirar las actividades porque ahorita hablamos nosotros en el SCN 2025 de digitalización como bien se ha dicho globalización la parte de digamos de economía informal las finanzas islámicas etcétera etcétera pero nosotros un poco lo miramos más como las famosas cuentas que le llaman en algunos países de bienes y servicios el mismo SCN y las cuentas de los sectores institucionales o las cuentas económicas integradas en los últimos tiempos nosotros además de hacer las cuentas de bienes y servicios con un cuadro de oferta y utilización anual también estamos avanzando más en las cuentas digamos de los sectores institucionales las cuentas económicas integradas tanto anuales como trimestrales y próximamente vamos a tener algunos documentos ya este todavía provisionales como documento de trabajo de estas cuentas de los sectores institucionales trimestrales que incluye inclusive cuentas financieras y algo de cuentas de balance entonces si voy a los temas debo mencionar subrayar que Perú tiene una muy rica experiencia en medición de la economía informal ya desde el año 2014 nosotros lanzamos una cuenta satélite que la venimos de alguna manera actualizando reeditando cada año y donde cuantificamos en el marco de las cuentas nacionales el empleo informal e inclusive el valor agregado que se genera en este sector informal el empleo informal que incluye el empleo del sector informal y el empleo informal que está dentro del sector formal así que por ahí podemos tener seguramente algunas contribuciones y en los diferentes temas que se han mostrado aquí que ya se conocen también de más antes creo que si entendimos bien en una región como la latinoamericana tan desigual de hecho nos va a interesar mucho la parte de la distribución de ingresos la distribución de ingresos que reciben al final las familias los hogares en algún momento hemos tratado de hacer trabajo de ese tipo para ver lo que acá en Perú y creo que en muchas partes del mundo también se llama la inclusión social y bueno nos hemos quedado ahí en capítulo así que nos va a mí me da la impresión que ese tema de distribución nos va a interesar mucho y por el lado de las cuentas de hechos integradas que venimos avanzando ya vamos a decantar con el equipo que está acompañando aquí también en esta reunión para ver en qué temas podemos apoyar o participar con más este digamos con más con más fuerza por lo que tenemos algunas experiencias o digamos inquietudes y en el tema también si vamos en las cuentas ambientales también nosotros también vemos el tema de cuentas ambientales dentro de las cuentas nacionales de Perú y hemos podido avanzar y tenemos un equipito últimamente presentamos las cuentas de bosque de Perú en un en un convenio tripartito donde tuvimos la asistencia técnica de Costa Rica del Banco Central de Costa Rica y la institución que allá en ese país ve los bosques el Fonafifo y además con la interacción también de G y Z de Alemania que siempre está en esos temas bueno ese es mi comentario y creo que le hice alguna consulta a Felipe por el lado de si ya se avizoran algunos cambios fundamentales gracias gracias José si tomamos nota le voy a le voy a dar la palabra a Felipe sumándole un par de temas adicionales que me consulta Panamá sobre el comercio electrónico y una y otra pregunta de nuestro colega Salvador en la que explícitamente dice cuál sería la mejor manera de enfrentar la incorporación del manual de estadísticas económico ambientales en el marco central qué países podrían asumir esta tarea qué tipo de términos se usarían Felipe te dejo la palabra y posteriormente tengo dos intervenciones más de mi colega Marta Tobar y de Juan Carlos Felipe gracias gracias Vicky se me oye se oye por tirarme esa pelota tan complicada deja de partir con con la pregunta de Salvador es la pregunta del millón la verdad es que se saltó rápidamente a decir que el SIA era aeromanual y que estaba integrado con las cuentas nacionales sin embargo debo confesar que existen tras bambalinas no sé si es un término que se entiende a cortina cerrada aún muchas discusiones y como tú bien sabrás el tema más complejo son temas de valoración por lo tanto eso es algo que no se ha decidido y que lo más probable es que no se decida muy luego sin embargo yendo a tu pregunta creo que de los temas que se están discutiendo y se van a presentar en guías metodológicas que podrían implementarse es básicamente temas de permisos de emisión o sistemas impositivos a emisiones eso eso viene con valores exógenos que son fácilmente incorporables en el tema de cuentas nacionales hay los temas los temas más depletion no sé no me acuerdo cómo se dice el uso el mal uso el sobre uso de los activos ambientales es un tema que todavía se está escribiendo así que no te podría decir cuál es la forma de implementarlo ni siquiera la gente que lo está discutiendo tiene una idea clara sin embargo parte y esto está en la agenda parte de las guías metodológicas o una de las guías metodológicas es precisamente ir al detalle en cómo implementar y qué partes del CIE implementar en las cuentas nacionales y cómo y cuáles no y cómo se podrían compatibilizar pero lamento es una pobre respuesta pero es lo que tengo en este momento de conocimiento agotamiento 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 ok gracias por venir con el agotamiento y es parte de la discusión en términos de terminología hay gente que quiere enfrentar el tema de la atmósfera como el tema de los peces en el mar los peces no se agotan podrían agotarse el sobreuso de los peces es lo que queremos evitar el sobreuso de la atmósfera más allá de la capacidad de reponerse es lo que queremos evitar si la agotamos estamos todos muertos pero gracias por el término respecto de Perú te agradezco muchísimo o le agradezco muchísimo su comentario estimado colega José Robles esa es una pregunta que yo también he hecho dentro de los círculos de discusión qué es lo que se viene y usted mismo puso la respuesta sobre la mesa yo no tengo todas las guías metodológicas para decir qué es lo que se viene y las guías metodológicas debieran decirnos qué es lo que se viene y qué es lo que afecta el marco central y la frontera de la producción pero me voy a tomar de su pregunta para darle un ejemplo una de las guías metodológicas que está a punto de ser publicada es la que les comenté que es de empleo educación y capital humano parte de la consulta global es precisamente preguntarle a ustedes si está de acuerdo con las recomendaciones y para ir más preciso una de las recomendaciones de esta guía de trabajo es que las cuentas de empleo se incorporen plenamente a las cuentas nacionales vale decir yo entrego un cuadro de virtualización o una cuenta de producción y en esa cuenta de producción voy a incluir los cuadros de empleo por tipo de empleo por tipo de salario por género y no sé qué otra cosa una cosa en donde el empleo se vea efectivamente reflejado en la función de producción y esa es una pregunta que va a los países por lo tanto ahí es donde vamos a ver cuál es la implicancia yo puedo decir cuál es la propuesta pero la respuesta va a venir una vez que sea la consulta global las implicancias más delicadas por así decirlo si usted me pregunta y esto es una opinión personal tienen que ver con precisamente con well-being con bienestar y sustainability ¿por qué? porque hay preguntas claves que rompen las fronteras de la producción y para mí eso son los más significativos porque eso implicaría un cambio completo y recopilación hacia atrás y obviamente hacia adelante si incluimos capital humano como capital productivo dentro de las fronteras de producción sería un cambio complicado y eso viene como pregunta si incluimos los servicios de los hogares para consumo de los hogares es otro tema que iría más allá de las fronteras y eso tiene implicancias muy grandes sin embargo el otro componente de well-being que usted dice que es importante y yo estoy absolutamente de acuerdo es el tema distributivo el tema distributivo no rompe la frontera de la producción lo único que dice es una invitación a entregar estadísticas que son más detalladas y eso sí va a tener implicancia cuánta implicancia eso depende del nivel de desarrollo y de datos fuentes que tenga cada país y para terminar creo que una de las conclusiones que estamos tomando en este ejercicio global es que cada país tiene una realidad distinta tiene una necesidad distinta los usuarios tienen una demanda distinta y esto finalmente no es una carrera para ser el campeón de la implementación del 2025 sino que es más bien una carrera sana para dar respuesta a las necesidades de los usuarios y de la gente que está haciendo política dentro de los países por lo tanto el uso de la flexibilidad que nos entrega el SCN hoy día es más relevante que antes porque los cambios son a veces brutales gracias Felipe complementando un poco una pregunta que tenemos ahí pendiente de Colombia sobre el proceso esto es un proceso de retroalimentación en el cual nos vamos a llevar todas las inquietudes sugerencias comentarios que salgan de este primer webinar y levantan la mano para consultar postularse Felipe te digo 30 segundos como les decíamos de ahora en adelante nos vamos a enfocar en los temas que son más relevantes y nos vamos a ir al detalle y ahí nuestros colegas de Perú o quien quiera más información en detalle vamos a venir con la quie metodológica ya publicada y cuáles son las propuestas efectivas y de acuerdo a lo que ustedes quieran nosotros vamos a hacer esas presentaciones y vamos a tratar de invitar a quienes escribieron esto una vez que tengamos esos seminarios vamos a circular un formulario estamos desarrollando un formulario si ustedes quieren de postulación no exactamente postulación pero en el fondo un compromiso formal para el país que quiera participar en tal o cual experimentación y eso lo vamos a llevar a una lista al AIG vamos a ver la distribución geográfica de ingresos y luego ellos nos van a asesorar y nos van a decir que países podrían empezar con la implementación pero vuelvo al tema de Brasil si están en cambio de año base o están en temas de desarrollo que son sustanciales por favor nos escriben scn.org o cualquiera de las otras instituciones con las que están trabajando y nos plantean el tema porque ahí podemos aprovechar de incorporar alguna de la experimentación gracias exacto paso a darle la palabra a mi colega Marta Tobar y seguido a Juan Carlos Propato Marta por favor gracias buena tarde mi comentario es muy breve en relación a lo que comenta Felipe yo anotaría dos puntos que me parece relevantes también en consonancia con lo que comentó Francisco tomar en cuenta que en la región en la que estamos trabajando los países OSD participan transversalmente en reuniones en donde los grupos de discusión de estos temas referidos son de conocimiento también que de alguna manera algunos de ellos también tienen ya mediciones experimentales como lo comentó Francisco que si bien es cierto no están en el marco de las guías metodológicas propuestas por razones obvias porque todavía no se conocen si son esfuerzos que están enfocados a cumplir estos nuevos gaps de información en referencia a lo que comentó Francisco del digital supply and use table o del e-commerce hay mediciones que ya los países las oficinas están divulgando y que forman parte del inventario de esfuerzos que ya están apuntando hacia estos temas de investigación el otro comentario es relativo al importante tema que surge respecto a la implementación que básicamente tiene su respuesta en la disponibilidad de información de base ¿verdad? entonces lo personal considero que es muy importante que en esto en este trabajo que están convocando se tome en cuenta este epígrafe en los esfuerzos de trabajo porque los que trabajamos en el lado de la implementación del lado de la asistencia técnica del lado de las oficinas de estadística podemos ver que los objetivos que impone el nuevo SCN o que tenga que todavía no se han discutido muchos de ellos muchas veces se comprenden están asimilados pero no se pueden emprender por falta de estadística de base esto sigue siendo la piedra angular en donde descansan muchos de estos trabajos y creo que es muy importante considerar ¿verdad? eso es un trabajo muy fuerte en las oficinas de estadística el crear la estadística de base algunos de ellos la pueden tener pero pueden no reconocer que ya es útil para los nuevos temas del SCN 2025 y otros de ellos tienen que empezar desde atrás a generarla entonces hasta aquí mi comentario en esos dos sentidos gracias gracias Marta muy relevante sí señora tener en cuenta en nuestros procesos de planeación te paso la palabra Juan Carlos Propato por favor sí muchas gracias Ana antes que nada muchas gracias por las exposiciones que han sido excelentes y sobre la potenciar la sinergia de consultas que se están planteando como método de trabajo incluyendo la experimentación que me parece una excelente iniciativa que se está ya poniendo en marcha concreta yo quería hacer dos referencias una al tema financiero que se mencionó como uno de los conceptos de revisión y algo que tiene vinculación con la región y con otras partes del mundo con otros países del mundo que es la incidencia de los encajes bancarios sobre todo en la medida que son crecientes para el cálculo de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente con la metodología del sistema de cuentas nacionales 2008 y el manual de producción financiera tanto si se utiliza una tasa de referencia interbancaria como si se utiliza una tasa promedio ponderada que son dos de las alternativas recomendadas la circunstancia de los países que tienen encajes crecientes sean remunerados o no implica la existencia de desvíos o de sesgos se podría decir porque a medida que se incrementa el desvío respecto a lo que sería un país con un nivel de encaje o de control bancario por parte de la entidad de Contralor que va por un criterio de capitales mínimos se incrementa y esto tiene vinculación no solo con la comparabilidad internacional sino también con las propias estimaciones del producto dependiendo del uso económico o sea que me parece que este sería un punto interesante e importante para evaluar por su impacto y sin salir del sector financiero un tema adicional que habría que analizar no con impacto en los sismos en el nivel de producción y valor agregado sino en el resto del sistema son las implicancias de políticas de regulación y también políticas de asistencia que se utilizan en la región se han utilizado históricamente por parte del Banco Central a los gobiernos que si bien tienen referencias y recomendaciones en el manual en el SCN y también en el manual de producción financiera en algún caso con alguna contradicción su aplicación está restringida o sea me parece que es un punto también importante para entender la completitud e incidencia de este tipo de operativa financiera y por último quería rescatar un tema que se ha tratado ya en anteriores reuniones y que hoy se mencionó explícitamente con el ejemplo que es absolutamente correcto de la formación bruta de capital fijo como concepto nuestro en el sistema de cuentas y el concepto económico de inversión y que también tiene desde otra óptica un ejemplo adicional en el propio caso de Irlanda que se expuso hoy en el sentido de la visión que nos da el sistema del producto interno o de la renta nacional no es cierto bueno ahí creo que hay un gran trabajo y no sé si no sería un punto adicional de desarrollo que es la vinculación de nuestras instituciones de nuestras entidades y lo digo ya desde el nivel internacional hasta el nivel nacional con los procesos de estudio en grado posgrado y doctorado para que se logre una una incumbencia y un conocimiento mucho más fuerte fundamentalmente en lo que refirió Michael del tema de fronteras y de metodologías para realmente poder aplicar correctamente y con integridad lo que lo que proveyemos nosotros desde el sistema de cuentas que cada vez es más amplio muchas gracias gracias Juan Carlos muy pertinentes y oportunas esas reflexiones también tomamos nota es cierto los temas financieros y el tema de cómo incluirlo y el tema de cómo manejar los conceptos técnicos dentro del manual de cuentas nacionales y hacerlos de mayor comprensión a nuestros usuarios tengo otro par de preguntas en el chat y comentarios pero voy a darle paso a las presentaciones de los de nuestros colegas de Argentina y Costa Rica y en la parte del cierre de las conclusiones nuestro colega Felipe hará una referencia a los comentarios que están en el chat entonces invito a Pedro Línez director técnico del INDEC a que nos cuente su presentación sobre la experiencia de la participación como país de la región en el grupo de expertos de cuentas nacionales perfecto voy a hacer una presentación breve porque la idea un poco es contarles la experiencia que tuve básicamente o que tenemos como país representando la región en el grupo desde el punto del país fue muy enriquecedor porque desde aquí del INDEC desde mi puesto tiene un poco las funciones de impulsar coordinar el desarrollo de normas y técnicas y procedimientos vinculados a la programación y diseño e implementación de diferentes operaciones estadísticas del instituto y durante estos últimos años la Argentina y muchos miembros del instituto estuvieron participando con el G20 a través de la presidencia argentina donde se impulsaron un montón de iniciativas como ejemplo la temática del futuro del trabajo estamos participando también con el tema en los grupos de trabajo del INDEC de economía digital del G20 y en la iniciativa esta del DataGab Initiative que es la iniciativa de la necesidad de datos extras donde se plantearon como recomendaciones la necesidad de tener las cuentas distributivas las cuentas nacionales el tema de todo el sistema de las cuentas institucionales así que el sistema completo de cuentas sectoriales así que eso fue súper enriquecedor y toda esta experiencia fue muy enriquecedora sobre todo porque cuando antes de participar en todas estas reuniones que tenemos del AEG Group nosotros desde toda la gente que trabaja en el INDEC y en el Estado argentino que estaba involucrado en estas diferentes iniciativas internacionales compartimos las guías las guías que nos que nos que nos facilitan la gente del AEG Group y las las consensuamos y ponemos siempre en las reuniones ponemos mucho el ingrediente de lo que pasaría cómo lo vemos desde nuestra región y desde la experiencia argentina en eso por eso ahí contribuimos con el tema de que se podíamos avanzar con el tema de la el cambio de evaluación de las estadísticas de comercio exterior básicamente CIFOB a compararlo todo a valor del facturado el valor transaccional también enfocalizamos mucho la importancia en todas estas cosas cuando se habla de la economía digital por la experiencia que tenemos en el G20 de definir bien la economía digital definir bien los productos digitales los servicios digitales y tener clasificaciones porque hasta ahora el grupo de clasificaciones no avanzó mucho y es muy importante que para poder medir si queremos hacer estadísticas básicas y tener las herramientas para compilar después las cuentas nacionales es poder contener esas estadísticas básicas y esas estadísticas básicas las van a poder compilar siempre y cuando tengan definiciones precisas sobre el producto o el fenómeno a medir y para eso necesitamos clasificaciones y asegurar que esas clasificaciones sean mutuamente excluyentes jerárquicas y quizás en el área digital todavía eso está faltando ¿no? está faltando que la CPC y la la clasificación de activa económica la clasificación de ocupación y puestos también se adapte a lo digital para asegurar que todos hablamos el mismo idioma y cuando medimos en las estadísticas básicas no somos ambiguos y no generamos categorías que puedan confundir ¿no? entonces para nosotros fue súper enriquecedor por eso porque gracias a a estas reuniones del AIG Group pudimos interactuar las diferentes áreas productoras de estadísticas dentro del país para consensuar criterios y conceptos y poder enriquecer las las discusiones que se dan dentro de los grupos de trabajo ahí en en las reuniones que tenemos semestralmente al igual que lo hacemos con con Gabriela que seguramente ahora va a contar un poco su experiencia pero es una experiencia que nos ayudó mucho a a cambiar y como dijo Felipe al tener al poder tener acceso a estos documentos de trabajo ya como lo estamos discutiendo con las áreas productoras de estadísticas ya van incorporando muchas de esas cosas que están discutiendo y viendo si es factible medirlas nos pasó nos está pasando mucho ahora con el el replanteo de todas las estadísticas aguares donde estamos planteando un sistema integrado de encuestas aguares donde incorporamos donde vamos a incorporar las recomendaciones de la OIT sobre la última la 20 conferencia donde cambian un poco la definición del trabajo y ver cómo y todo eso lo estamos incorporando también en las encuestas de uso del tiempo que vamos a hacer este año entonces ayuda un poco ya a poder ver cuánto podemos empezar a medir y si es factible en la medida que vamos haciendo las pruebas experimentales de estas nuevas encuestas si se puede incorporar algo de lo que se está discutiendo en estas en estos documentos o guías metodológicas que nos van facilitando los diferentes expertos que están colaborando con la revisión del manual también nos ayuda mucho a poner en práctica nuevas formas de comunicación gracias a eso pues estamos desde el instituto empezamos a innovar en la comunicación de las cuentas nacionales incorporando herramientas como infografías resumen ejecutivos podcast y documentos para alfabetizar a los usuarios prácticamente básicamente generamos un par de documentos que se llaman preguntas frecuentes donde explicamos en lenguaje sencillo qué son las cuentas nacionales qué son las cuentas internacionales que afortunadamente dentro de la Argentina tenemos las cuentas nacionales y las internacionales que son la balance de pago la posición de inversión internacional y las estadísticas de deuda externas las compilamos en el mismo instituto entonces podemos ver e integrar todas estas temáticas que se están discutiendo en los grupos de la EGE así que como experiencia súper enriquecedora tratamos de plasmar en nuestras participaciones las inquietudes que tenemos desde las áreas productores de estadísticas que es lo más importante para que después esto sea factible la implementación porque a veces muchas veces de lo conceptual es muy interesante pero después hay que ver si eso se puede hacer factible a través de la medición porque es muy importante que los fenómenos que planteamos sean medibles porque si no las podemos medir nos quedan después esas cosas muy utópicas de los manuales entonces para nosotros es súper importante porque muchas veces antes nos pasaba me parece como región de que se terminan haciendo recomendaciones que son inviables desde el punto de vista de la implementación y sobre todo en regiones donde tenemos un rezago más grandes en el grado de implementación del sistema de cuentas nacionales todavía muchos países como la Argentina estamos un poco rezagados en la implementación del sistema de toda la secuencia de cuentas necesarias para decir que estamos en cumplimiento del 100% de lo que recomienda el manual entonces es importante eso de poder plasmar las inquietudes que tenemos y cómo llegamos hacer el catch-up con el resto de los países más avanzados y hacer el catch-up de lo que ya está más las nuevas recomendaciones y que esas recomendaciones sean viables entonces es un poco lo que yo puedo compartir de la experiencia de la participación en estos grupos de trabajo y sobre todo cómo nos enriqueció al sistema argentino de estadísticas gracias a estas reuniones que tenemos antes de tener las reuniones internacionales y pos las reuniones internacionales donde damos el feedback de los consensos y de lo que piensan otros países o otras regiones sobre los diferentes puntos como lo de las criptomonedas que vemos el tema donde estamos desafiando también las definiciones la frontera de la definición de activos porque la criptomoneda puede ser un activo financiero o un activo no financiero que lo pueden poner como valuables que en algún momento lo habíamos discutido las definiciones de los activos económicos el tema de la propiedad del activo por ahí con el tema de la licencia de los permisos de emisión si hay que considerar a la atmósfera dentro de la frontera los activos no producidos o no entonces todas esas cosas lo importante de todo esto es que nosotros podemos opinar y así evitamos a veces las visiones del centralismo donde les es más fácil por ahí medir algunas cosas que en el caso de nuestro de la región de las regiones sudamericanas básicamente en la Argentina donde quizás en algunos aspectos se hace más complejo el tema de la medición así que no, lo que quería compartir era lo rico que genera la riqueza que genera la experiencia esta de participar y poder dar poner la visión de la Argentina y de lo que uno cree que es la región en ese contexto para que después cuando lleguen las notas para consulta ya estén mucho más que puedan no ser tan utópicas esa es un poco la idea de contarles la experiencia ¿no? Muchas gracias Pedro qué importante reflexión que nos dejas porque efectivamente si bien los temas que se discuten son temas de mucha actualidad ponerlos en el contexto de nuestra región y tener presente como esos desafíos que aún tenemos por ejemplo en la disponibilidad de estadísticas básicas como mencionaba hace un rato Marta o en los temas que aún están pendientes por implementar en la región pero a la vez tener la oportunidad de llevar pues esas ese mensaje y esos puntos de discusión también a estos espacios es muy importante para ir avanzando a nivel institucional del país que participa y a nivel de la región también muchas gracias seguido le doy la palabra a Gabriela Saborio viene Gabriela del Banco Central de Costa Rica en la área de cuentas nacionales Gabriela bienvenida claro buenas tardes a todos vieras que ya tengo habilitado el compartir ok si 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 lo pueden ver aún no aún no no ahora ahora sí ya está perfecto gracias ok bueno bueno como mencionaba Pedro para nosotros ha sido también una experiencia muy enriquecedora ser miembro del del EIG y también retomando las palabras de Marta hace un rato toda esta experiencia si bien es impliquecedora también es todo un reto para nuestros países hacer frente a todas estas nuevas recomendaciones de algunos tenemos limitaciones en capacidades estadísticas en fuentes de información y implica todo todo un reto pero este en realidad son temas que son importantes que hay que abordarlos algunos de ellos son muy importantes por ejemplo para nuestro país y por ejemplo en el caso de la globalización donde se aboga por mucha granularidad ya nosotros habíamos hecho desde hace años atrás algunos esfuerzos en ese sentido para tener en el cuadro de oferta y utilización en la base 2012 una separación entre zona franca y no zona franca debido a que las empresas multinacionales tienen usualmente estructuras de costos muy diferentes mercados de destino muy diferentes y de alguna u otra forma nos distorsionaba el cuadro de oferta y utilización entonces decidimos hacer esa apertura por actividad económica pero ese paso fue fundamental para que en la revisión de la referencia en 2017 diéramos un paso que para nosotros fue esencial y que es tener una apertura entre participación extranjera y control doméstico participación extranjera en más del 10% entonces este en realidad nosotros hicimos también esta separación en las cuentas económicas integradas y la verdad fue que fue mejoró mucho la calidad de las cuentas económicas integradas porque los dos subsectores del sector privado son muy diferentes por ahí alguien mencionó anteriormente el tema financiero de todo este tipo de empresas y la verdad fue que nos facilitó mucho el hacer las matrices de quién a quién y el analizar lo que son las cuentas económicas integradas y también por el lado del cuadro de oferta y utilización y también en la vinculación de la inversión directa con la balanza de pagos entonces si bien todo este cambio que nosotros hicimos y que va muy en línea verdad con lo que propone el tema de globalización fue una gran ventaja para nosotros también fue una una experiencia en términos de todo lo que implica un cambio de esta magnitud en la arquitectura del proceso que nos viene a impactar todo lo que es el diseño la recolección el proceso el análisis la difusión la evaluación entonces caemos en lo que mencionaba anteriormente Michael del tema de la planificación que es importante ir viendo de alguna vez cuáles son los temas que son importantes para cada uno de nuestros países ir buscando las formas de abordarlo desde ahora aunque sean pasos pequeños pero lo importante es ir moviéndose hacia adelante para luego facilitar todos los temas de implementación y en este sentido entra también el tema del software con este cambio que nosotros hicimos tuvimos que hacer algunas intervenciones en los software por ejemplo en el tema de la clasificación de las empresas por tipo de control en las matrices de quien a quien en las cuentas económicas y en el software de las cuentas económicas integradas para tener los nuevos subsectores entonces también eso nos llevó a que los software que nosotros estábamos solicitando ATI tuvieran mayor flexibilidad para nosotros poder hacer algunas modificaciones sin necesidad de recurrir ATI y así fue y la verdad es que nos ha ayudado mucho porque por ejemplo en el tema del comercio digital que como mencionaba Pedro ahora se van dando cambios en las definiciones a como va evolucionando este tema entonces nosotros desde hace como tres años ya teníamos ya habíamos incorporado algunas preguntas en los cuestionarios y las hemos venido modificando y esto como para ir llevando un monitoreo de qué tan importante es el comercio digital en el país para irlo tomando en cuenta en las prioridades con las cuales nosotros estaríamos trabajando también en el software de comercio exterior este recientemente hicimos una modificación para poder extraer el valor de las facturas de comercio exterior con el fin de ir ya valorando el tema de la recomendación relacionada con el ajuste SIFO y otro tema que para nosotros es fundamental la verdad que sí es el tema de bienestar y sostenibilidad en el tema de medidas distributivas de los hogares y de la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares hemos venido trabajando en las medidas distributivas hicimos un trabajo con el apoyo del Banco Mundial donde se distribuyó por nivel de ingreso de consumo y el ahorro se distribuyeron estas variables de acuerdo a la ubicación del ingreso de los hogares según percentiles y la verdad fue que fue un ejercicio muy interesante y que nos dejan también algunas lecciones que tenemos que ir mejorando con el tiempo pero que son pasos que aunque pequeños pero que se van dando hacia adelante en el tema de salud y educación también nos gustaría tener una mayor apertura y en estos momentos un mayor detalle y en este momento bueno nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda en el tema de los comprobantes electrónicos que se asocian con el impuesto al valor agregado y en conjunto con el Ministerio de Hacienda se creó un clasificador que es a nivel nacional verdad y básicamente está muy asociado con la CCP entonces la idea es que el Ministerio de Hacienda nos traslade esa información y nosotros por medio del clasificador podemos entonces usar esa información en la elaboración de la estadística macroeconómica entonces por esa vía estaríamos esperando tener mayor detalle en el tema de salud y educación incluso dentro de ese contexto tuvimos hasta que reunirnos con el colegio de médicos por el tema de los tipos de oferta de servicios médicos y el detalle que se estaría solicitando y esa es la experiencia de nosotros ¿verdad? dentro de todo este proceso es un reto ¿verdad? pero estamos haciendo todos los esfuerzos desde ahora para que luego la implementación y vamos a ir organizando las prioridades ¿verdad? para hacer una implementación más suave ¿verdad? para ponerlo de esa forma y espero que les sea de utilidad a ustedes y en lo que consideren que nosotros también podríamos participar en cualquiera de los testeos que se estarían haciendo estamos disponibles también está el tema de las cuentas ambientales ¿verdad? nosotros tenemos una área de cuentas ambientales y algunos funcionarios de cuentas nacionales pasan a cuentas ambientales y así ha habido cierto movimiento entre las dos áreas y eso ha sido muy enriquecedor entonces dado que ya se tiene una cuenta del agua y el de cobertura de la tierra entonces en términos físicos ¿verdad? por el lado ambiental entonces ya estamos valorando ¿verdad? el hecho de poder asignar precios ¿verdad? para poder llegar a una valoración de esos activos y considerando también que en el caso del gobierno no todos los activos están valorados en nuestro caso prácticamente no tenemos minería sin embargo en algunas otras cuentas si hay mucha diversidad entonces eso implica algunos muchos retos en términos de valoraciones pero en eso estamos y esa sería mi presentación muchas gracias Gabriela si otro proceso de aprendizaje más que me queda de estos minutos de tu presentación enfocado en esos procesos de coordinación interna interinstitucional que hay que hacer para también presentar este tipo de experiencias muchas gracias por mostrarle un poco también desde la experiencia de Argentina y de Costa Rica a toda la región cómo ha sido ese proceso de estar vinculados y sentados un poco también llevando las inquietudes y las necesidades y los desafíos que se tienen en la región al estar ustedes en estas discusiones gracias paso a darle finalmente ya para ir también cerrando Felipe la presentación del Moodle de la encuesta en línea que nos mencionó hace un momento y para que nos ayudes también con unas conclusiones de la reunión y de los pasos a seguir Felipe te dejo la palabra gracias si estamos llegando al cierre del tiempo no quiero pasarme demasiado hay un montón de temas que han salido a flote y que son absolutamente lo que esperábamos y espero que se hayan beneficiado ustedes también de lo que hemos escuchado quiero comentar tres puntos antes de ir al Moodle site uno alguien mencionó el tema de los clasificadores y solamente quiero comentar que los clasificadores están siendo revisados y estamos tratando de coordinar la revisión de los clasificadores del ICIC y del CPC con lo que se está haciendo con las cuentas nacionales en el 2008 un proceso que no se coordinó demasiado bien y no terminó demasiado bien hoy día estamos tratando de hacerlo un poco más en paralelo respecto a lo que Lourdes comentaba en el chat se une un poco a lo que Marta comenta y me parece que Gabriela también tocó un poco sobre los datos fuentes no tuvimos demasiado tiempo para explicar lo que es el baseline assessment o lo que llamamos acá la evaluación de la línea de base el ejercicio que estamos haciendo es precisamente recopilando la mayor cantidad de información relevante de la infraestructura estadística de cada país y eso también lo estamos cruzando con los requerimientos estadísticos que tiene cada guía metodológica por lo tanto antes que antes que la guía sea aprobada vamos a tener claro qué países uno han implementado la guía metodológica ya como satélite o como experimental qué países están listos para implementar porque tienen todos los requerimientos y qué países están imposibilitados de implementar hoy día y eso nos va a dar una clara visión de la factibilidad como habíamos dicho de implementación de los de las recomendaciones por lo tanto eso es algo que está en consideración y cuando vayamos a los webinars temáticos ahí va a quedar mucho más claro de cuáles son los requerimientos tercer punto y esto es más relevante y creo que también es importante para ustedes que lo sepan todo lo que estamos conversando acá y todos los puntos los highlights las preguntas los requerimientos y los temas de debate van a retroalimentar el proceso por lo tanto para que sepan ustedes todo lo que ustedes están sus cuestionamientos sus visiones positivas o su interés y todo va a quedar reflejado en una presentación que vamos a llevar a este olimpo de las cuentas nacionales como yo les decía en algún momento por lo tanto no se guarden comentarios en el chat y si no es en el chat por favor utilicen el muro y eso es básicamente lo que Vicky estaba comentando voy a hacer rápidamente les voy a mostrar esto es simplemente una plataforma de capacitación que es la que utiliza Naciones Unidas si no tomaron el link al principio nosotros podemos mandar un powerpoint en el que tenemos cómo ingresar pero esto es básicamente un repositorio de información en donde estamos poniendo todas las presentaciones y vamos a poner la grabación también de esta reunión que estamos haciendo como habíamos dicho en todas las regiones y en distintos idiomas incluso va a estar en árabe para el que pueda leer en árabe y hacia abajo hacia el final tenemos el cuestionario el cuestionario con cada una de las preguntas que hicimos de manera abierta para que ustedes respondan con un clic simple y al final bien al final tenemos una sección de preguntas y respuestas si hay preguntas que quedaron pendientes y que no alcanzaron a hacer via chat háganlas acá y las vamos a responder por aquí mismo así que yo espero que los colegas de Cepal puedan circular el powerpoint pero es simplemente ingresar crear una cuenta nombre contraseña y dejarla creada ahora ¿por qué es importante eso? uno porque nos va a quedar registrada la respuesta que ustedes tienen del país que ustedes están respondiendo y segundo porque a través de esta misma plataforma vamos a seguir colgando información que es relevante para los webinars que son temáticos si ustedes no pueden participar al menos saben que van a estar las presentaciones ahí de la valoración de la data esquemas de taxación de emisiones o lo que sea que sea relevante para la región van a quedar ahí y van a estar las presentaciones también de las otras regiones por lo tanto yo creo que vamos a cubrir una muy amplia gama de guías metodológicas a través de esta plataforma ¿qué es lo que viene? Vicky planteaba como les dijimos vamos a seguir manteniendo contacto vamos a mandarle la invitación para el próximo webinar de acuerdo a lo que hemos visto hay harto interés en economía informal y digitalización algo se ha mencionado de los temas de se me fue el tema de SIPFO y obviamente tomo nota de nuestro colega que planteó los temas financieros todos esos temas como les digo van a quedar plasmados y la consulta a un nivel más alto pero si hay algo que está pendiente por favor usen la plataforma y por ahí vamos a responder yo creo que estoy sobre la hora si hay algo más creo que Uruguay está trabajando con está bien con la Comisión Europea y espero estar representando a Pedro acá Pedro es uno de los representantes que tenemos de la región en el grupo de expertos por lo tanto si tienen algún tema y quisieran hablar directamente con él espero que logren obtener su correo pero su exposición fue clara de mi punto de vista de seguir representando a la región de manera un poquito más amplia creo que es eso todo lo que tengo que decir por mi parte o sea hay más cosas que decir pero en honor a la hora creo que eso es lo más relevante por ahora gracias Felipe sí efectivamente dentro de los nos llevamos muchos temas perdón nos llevamos muchos temas anotados para hacer esta revisión de cuáles serían los tópicos a incluir también decirles que dentro de dentro de nuestra página web en el sitio web estará disponible las presentaciones la reunión el acceso la inscripción a este Moodle para tener también desde ahí acceso a la información directamente desde el grupo de expertos que irán colgando ahí toda la la información disponible y como como explicaba Felipe no queremos pasarnos del tiempo agradecerles inmensamente su participación sus aportes decirles que de nuevo como empezamos la reunión la idea es que la obtención de este próximo manual no sea un libro nuevo para nosotros sino sea un libro en el que participamos en ese proceso de actualización agradezco mucho la asistencia de todos quedamos pendientes de cualquier inquietud de cualquier comentario a través del Moodle a través de los correos electrónicos y está la información disponible para para que la puedan revisar de pronto con más calma si alguien tiene algún comentario de cierre despedida si no de nuevo muchísimas gracias gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ver sus nombres hola qué tal hola chao